Trae, ¿cómo te presta? Ay, corcín Bueno ¿Qué manes subes al Sporting o qué mi madre? Bueno, a ver, peña, estamos aquí Jornada 23 23 jornadas jugadas, estamos cuartos El Elche está tirando Y el Almería sobremanera, o sea, lo del Almería Solo perdió un partido, van en avión Nosotros perdimos 4 Empatamos 7 Eso es lo que nos pesa un poco Pero bueno, estamos trabajando Estamos trabajando Estamos trabajando el tema Tenemos parte contra el Burgos ahora Y para los que queráis ver Cómo fue esta temporada un poco el tema del mercado Pues os lo enseño Y así nos actualizamos todos Lo que hicimos fue Traer Cediu a Pablo Torre, perdón Compramos a Pablo Torre A ver si se... vamos a empezar por abajo Por el orden cronológico que es importante Vale Fichamos a André Libre A Brux Libre, a Xaragui Libre A Di María Libre Vendimos a Nilsson Vendimos a Zarfino Fichamos a Costa Libre Fichamos a Laurent Libre Cedimos a Cuba Cedimos a Varane Cedimos a Santa María Cedimos a Morilla Cedimos a Nacho Méndez Vendimos a Rivera por 2 millones Al Elche Vendimos a Villalba por 6 Al Trapzonsport Fichamos a Figueredo Libre Vendimos a Paul Valentín Cedimos a Keipo Cedimos a Ortiz Nos metió clausulazo el Elche por Bamba También Cedimos a Carrillo Cedimos a Noel Cedimos a Block Cedimos a Taylor Cedimos a Juan Cedimos a Rojas Cedimos a Fernández Estos son tocanteranos ¿Vale? Cedimos a Bustos Cedimos a Pablo Torre también Que lo habíamos fichado Y así estamos Ahora mismo En un 20 de enero Hay mercado todavía Hay mercado todavía No, no Totalmente Dani Totalmente 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 Y bueno pues El equipo titular que tenemos Ahora mismo Y este ¿Vale? Está jugando Fideo Di María Carrileándose al equipo Vega con Santos Velázquez André con Pedrín Bueno Estamos haciendo un Un equipo impotente Y ahora ya vamos Pues con el primer partido Pedro Sánchez Es la perla de Mario Dicen Pedro Sánchez Exactamente Tenemos a Pedro Sánchez Ahí en la cantera Que tiene una pinta De jugón de la hostia Joder Julio Espera que te la llevo ahora Hostia Espera un momento Ahora te la llevo ¿Qué equipo lleva el Burgos? Oh Bocenich Barque Bermejo Curro Mumo El Gazaba El Polvasa Chelusca Arbilla Borja González Caro en banquillo Bueno Somos pelotina azul Tenemos al Ben Mazocho Ahí Y aquí un Bisolan Venga Fideo Este no me se ha mandado Y aquí ya le muevan Bien Fideo Vamos guacho Bueno Bien Vamos ahí Chavales Hay que conseguir el ascenso El objetivo de este directo No sé si nos dará tiempo Ole Fideo Hostia La que lió el fideo ahí Fue gorda Empezó a girar ¿No lo visteis? ¿Cómo pagaron por Villalba? Tan fumoso que mi madre No A ver Villalba al final En el Málaga En la cesión Hizo una temporada buena Había mejorado bastante Y todavía tenía lo de Progresión Y además tenía lo del atributo este Y de Tiene algo especial O algo así Entonces claro Pues joder Lo cogieron Pero de chill Claro El lópez Desea mi suerte Para el examen de Geomorfología Que tengo el día 10 Que son 1170 páginas Y estoy hasta la polla De las fallas Las rocas ígneas Y los sistemas Kársticos Saúl Te ha probado Te ha probado Si saben Te ha probado Solo simulamos los partidos O también los juegas No, no Simulamos Hacemos intervenciones Cuando por ejemplo Hay una contra O vemos que Yo que sé Y luego hay partidos puntuales Importantes Que los jugamos Los derbis Los de copa Cosas así El 7 de ellos es Ross Barclay El del Chelsea El mítico leyenda Joder Mi vecino está jugando En el filial del Burgos Ojo Esta temporada ¿Habrá ascenso o qué? Usita Grande Bienvenido Espero que sí Espero que sí Primera intervención En el chat Y ya te ha suscrito El gallo ¿Me entiendes? Y se la pela De todo lo que es Te solo entendí El lópez Dame suerte Y yo también Yo ya sé Por qué no juega En la vida real Porque lo hace todo En el FIFA El cabrón Caro Y lo de examen Suerte también Para el examen De nada Y coña joder La de estudiar No me la sé Ni me mola más ser Ni nada Tú vives como que es corzo Tú con vender así Un poquitín Lo que viene siendo de polvo Y ahora el resto Fluido Vale Vamos a preparar cambios Has pitachinado Tío Yo no sé qué pasa Me vamos a quitar al guacho Vamos a meter al Messi catarí Vamos a meter a Satanagüi también Vamos a meter a Castillo por Brooks Y vamos a meter a Laurentino Por André 1, 2, 3, 4, 5 Venga Hay cosas que no entiendo Ni yo Ni el profesor Gol de Vega El segundo Vamos Bien Y se hacen todos los cambios Y listo Y listo Bien Bien A ver Gaspi Hijo Si metes algún gol Tú también Que no sé qué pasa Que no A Gaspi Lo modificamos Adelantero centro A ver si Si nos ayuda un poco Ahí No Bien Guillermo Ochoa Ah vale Era foradijogo Era foradijogo Offside Tenemos a Sarawi Ahí pero Sarawi no 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 La del 86 Venga Vamos a por la última Vamos a hacer una intervención Hostia Está nevado en Burgos Tú Está nevado en Burgos Bueno Pusieron balón amarillo Oye Algo Oye Algo Oye Algo Oye Arbi Vale Sarawi Vale Sarawi Te nevado en Burgos Chaval Bueno 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 Ficha Larry Del codosal No sale No tan libres Me están dando ganas De descargarme el FIFA Pero no puedo Jugar con una mano ¿Qué te pasó? SIX El superrealista Lo tiene Afif El Sarawi Y Alexis Vega en el Sporting Escucha Afif Libre Sarawi Libre Alexis Vega Libre ¿Qué quieres que haga? Déjalos ahí Déjalos ahí ¿No? Oferta de traspaso Por Santiago Velázquez El Watford Nos ofrece 66 millones de euros ¿Qué os parece? Rechazar ¿Cómo ficha está el Messi Catarí? Estaba libre Busqué libre Si apareció May Vegetta soltando fax En Twitter A ver A ver A ver A ver Maldini A ver ¿Qué puso? Que a mí esto 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 Salsay Nos Preste mami A ver A ver A ver Vegetta Yo Vegetta Creo que no lo sigo En Twitter A ver Vegetta Vegetta777 A ver Seguirlo Tío No sigo Vegetta En Twitter Soy un desgraciado Seguir Vegetta Para los que preguntáis Si soy jurado De los premios Que se ha inventado Grefg Os adelanto Que no No entiendo No entiendo muy bien Tantas preguntas Por el tema Pero a día de hoy Veo absurdo Gente peleándose Por un evento Donde el mayor aliciente Es satisfacer su propio ego He visto estos días Gente defendiendo Que esto es un premio De la comunidad Donde realmente El beneficiado Es una única persona Ni Euronplay Ni Euronplay Ni Ibai Llanos Creo que necesiten Un premio entregado Por nadie Para ser conscientes Del trabajo Que han hecho Y ser los top 1 Con esto no quiero Desprestigiar el trabajo Hecho por Grefg Ni mucho menos Pero considero Que es imposible Ser objetivos E imparciales A la hora de repartir Estos premios Y creo que tal vez Twitch o Youtube Serían los que Se lo deberían entregar Y hacer su propia gala Y en dicha gala Ser los streamers Y youtubers Los que la presenten Cobrando X cantidad Ya que es un trabajo añadido Pero que la repercusión Ayudaría a que crezca Aún más la plataforma Donde se entreguen Siendo públicas Las características A valorar en cada nominación Es cierto que esto No se ha hecho Por parte de ninguna plataforma Y por ello veo interesante Que lo haga alguien Pero debe pelearse por eso No le veo sentido Y más aún pensar Que se hace de forma altruista Pero bueno Está claro que funciona Y solo es mi punto de vista Y se la pela Lo dijo Y se la pela Pero completamente Completamente Bueno, bueno, bueno A ver, tienes razón Tienes razón De lo que llevamos hablando Estos días Que al final Si, si Eligió el idioma De los factores Bueno, vega que 19 goles en 24 partidos ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los mejores fichajes Que has hecho? Vega Vega y Di María Por media Vega y Di María Por media Bueno, aquí estoy Guajín que se ha cedido Está un poco triste Tenía cara triste No sé No sé En el FIFA Aparece de medio O sea En el modo manager Aparece de medio Planeta Vegetta Gallo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Orellana cedido Perfecto Mira, voy a enseñaros la plantilla Anda Para los que tengáis que llegáis nuevos Para que veáis Bueno Estos son los juveniles ¿Vale? La cantera Que tenemos aquí Pues un portero interesante Esti pibe Que bueno Está ahí un poco tal Cornejo Caraconejo Esti qué Esti está cambiando Medio centro defensivo El Torres Esti Tenemos a Sánchez También subiendo aquí El Rivas Esti se queda Esti se queda 67-71 Pero bueno Subió un par de puntos Ahí de media Rubio Gallardo Zapata Otro Villalba Que tenemos aquí Martínez El Navarrete Esti Y Carrasco No tenemos más Sí, hombre Que tan guapo Ganalo Sí Pero que al final Ya lo que dicen Que yeto un poco subjetivo Claro Soy así A ver Bandeja de entrada A ver Que se cuenten En la bandeja de entrada Oferta Adjunto informe De juveniles Vale, a ver 56-60 Es que No nos está encontrando Mucha tela El guajín No nos está encontrando Mucho Mucho género Más bien poco Más bien poco Nos está encontrando Aquí El El madrazo Lo que no jodan Y se vean Las 9 horas por YouTube Pero de qué hables Carlitos De qué me hables Gallo ahora Que me perdí Van Jijk Para el Madrid Liverpool Al Madrid 67 millones Y a tomar por culo Entramos en el último día de mercado Gente Último día de mercado A ver si hay algún movimiento interesante Que nos pueda Llegar ahí una oferta Hombre, nosotros Como mucho 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 Como muchísimo Podríamos ir a por un 9 Tenemos la plantilla Bastante Bastante corta Hostia Está Cote aquí Claro, Cote estaba lesionado Tío, es verdad Todavía está recuperándose De la lesión Cote Y ya está el probe Hombre un poco En pabajo Muy descontento Pero por Venga Cote Vuelves al 11 Venga ¿Qué pasará Cote? ¿Por qué chino? ¿Por qué chino? Si estaba lesionado Hasta nada El Pichu El probe con 58 Ya, eh Hombre Como mucho Podríamos ir a por un A por un 9 Pero Mirad Está Cristiano sin equipo Ah Que el jugador No quiere jugar en una liga Que no está a la altura Lleva sin equipo Un año y medio Coge canteranos Que valgan más De medio millón Si no Ya, ya, ya Luis Suárez Está también aquí Eh, 17 millones Luis Suárez Claro Tenemos al Iker Bravo Este Bueno Moleiro Que lo fichó El Fulham Está el libre Este El Botué Pero Que este Yo no sé ni qué falla Aquí Este voy a quitarlo aquí ¿Cómo lo quito? Porras Y teníamos Bueno Florín Andone Mira Bruma Al final Al final fichó Atleti Media Life Grande Gracias por el raideo Y enhorabuena Estuve viendo el partido Estuve viendo el partido Me alegré Me alegré Me alegré Me alegré Ficha Villa Nada Tenemos por aquí eso Algunos libres y eso Pero bueno Teníamos A Abel Ruiz Pero claro Abel 24 millones Nos piden por él Sabes Esto Ficha Iker Bravo Que es muy bueno Y sube mucho Sí pero Iker Bravo Tío 3 millones Alrededor de 2.900 Hostia Busca a Josep Martínez El de la Atlanta ¿Qué tal Adri? A ver Que tenemos poca pasta Gente Una cesión A ver Cesión con opción Una compra Ponemos cesión De Un año Y Aceptar 60-40 Vale Y el traspaso Futuro Si Queremos 2.700 A ver Que dicen Ah Dos y medio Dos y medio A ver Que dicen Dos ochocientes Venga va Voy a aceptar esto Vamos a hacer esto Ahora Ahora Tien que aceptar él Pero Va Si dices que vaya tan bueno Si no lo ficho Lo vendo ¿Sabes? Para hacerlo un realista Tienes que vender A media plantilla Y traer a Lora Burgi Y Carmona Es que no salen ya en el FIFA Ya me jodiste Man es ficha Wilfred En Gonto En Gonto En Gonto Pero Jesse ¿Dónde juega? Joder Muy buenas El Lopi Puse a Cianju Puse a la nueva Jeje Que grande Grande Esto ¿Qué te parece hoy en el partido? Pues tenéis el vídeo en Youtube Con toda la opinión del partido Pero A grandes rasgos Muy bien El Fútbol Manager Probelu Pero Para streamear No me gusta Para streamear Ese juego No 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 Gol del Intercity No jodas Si hombre No marcaría Carmona ¿No? No marcaría Carmona ¿No? No, no, no No marcaría Carmona ¿No? No marcaría El Charlie K ¿No? Tienes que ceder a los canteranos del filial Si hombre Pero todavía no los subió De momento hay que dejarlos ahí Gol de Charlie No, no, no No fue el Si marca Charlie Chaval Se cae Se cae el estadio Vaya bueno Vaya bueno Nada Aparte no tenemos mucha pasta Ahí No quiero gastar pasta Oferta del Brighton Por Grajera Rechazar Joder Todos estos cojones Que Vengáis a por los buenos Nada más Coño No ¿Qué pasa VCE? Bienvenido Welcome Por así que conexión en canaletas Tú En Genonto Me dijiste que se llamaba A ver Genonto Wilfried Genonto Es tío 20 años 20 años es tío Italiano Toda una joven promesa Voy a añadirlo a Alojador Vamos a tenerlo ahí Vamos a tenerlo ahí Bien Dani Bien ¿Tú qué tal? Vamos a tenerlo ahí Aparece alguna vez por aquí Que el bot Me habló así No Me sale Que ya es Primera intervención VCE Que ya es la primera vez Que llegues Pero sí Ya que el bot Llega muy educado Entonces él te dice Eh Gracias por estar aquí ¿Sabes? Otra vez Pero a ver ¿Quién va a ver del Intercity? Gallo ¿Qué pasa? Derzuz Volkswagen Te recomiendo Vembre Betón Vembre Betón En el software parece que tiene potenciado 83 Pero llega a 90 Y un puto animal Es tío Lo del lunes va a ser duro Haré un vídeo nuevo Para el lunes que viene Venga Para Twitter Marketing Derzuz Zubimendi Pal Newcastle Zubimendi Pal Newcastle Cuidado A ver Informe sobre el filial El periodo de traspasos A ver ¿Qué pasa con el filial? Cuéntame Cuéntame Filial Que me cuentes Este tío horrible Este tío malísimo ¿Qué hacemos con este pibe? Gente Agilidad Control de balón Y un poco pufo Este tío Pero bueno Igual los regalos Un puto mal No, voy a descartarlo Fuera Prescindir Fuera Tú Gallardo ¿Qué vas a hacer con la vida? Prescindir Fuera Ya está bien hombre Tener aquí gente Atecha ¿Tú qué? Navarrete Bueno, tienes 60 A lo mejor te subo A lo mejor te subo El primer equipo Y luego te Te vendo No lo sé Carrasco Equilibrio Bueno, nada Estos vamos a dejarlos ahí Ben Breton es un jugador De un pueblo de Inglaterra Que juega en el Chile Porque se dieron cuenta Cuando fue un hombre Que es su madre chilena Joder Grande Dersud El gol Yede Sol de Villa Ojo A ver Chat de jugador En el vestuario Seguimos esperando A que algo se mueva Y no vemos que se está haciendo nada Para mejorar la situación Pero tío Pero tío Pero qué pasa Ochoa Pero qué pasa No, si potencial Traía que no Que 75 O algo así La selección de Qatar Tú Me encuentro mucho mejor Y estoy listo para jugar Grande Grande Cote Grande Grande De Vale Vamos a meter en convocatoria Al Wajin Esti ¿No? ¿O qué? 69 de valoración Venga va Vamos a meterlo ahí Vamos a tenerlo aquí Gaspi Y Bravo Atentos Y Cote vuelve al 11 Aunque tampoco quemado Tampoco quemado Pero bueno Vamos a ponerlo ahí Venga Vamos Cote Te necesitamos Que pronto es empezado hoy ¿No? Hombre Es que estuvimos viendo El partido de la Leti Snoop Dogg Está a tope Snoop Dogg Cuidado Está como un cañón Snoop Dogg Es si tiene un potencial De la hostia Vamos allá Esto va a ser gol Intervención Va Vega con la bola Para el Fideo Fideo templa Va Os dije que iba a ser gol La idea era que fuese gol En la primera jugada Pero fue en la segunda jugada Mira Vega Ole Ole Y el Wachin con la barba Y la cresta grande Wachi Dije que iba a ser gol Chicos Lo dije Si pierde el Barça Debería Xavi dimitir No sé Pone a Bravo de titular ya Verás como sube Pero tíos Que Que necesitamos tener aquí A la peña activa Oh Chill Que te oiga Joder Estoy metiendo pila canteranos Uff Que golazo Velazquez grande Claro La derrota de los viejos Oye Si oh Mario Suárez La verdad que Que bien oh Bien bien Ay Dios Carrillo Bravo Bravo copia de Claudio Bravo Que se gana el puesto el Bravo Que la vida no llegue Jauja Caro tío Venga No creo No creo que nos hayáis dado la vuelta En dos minutos al partido Entre Sandro y Carrillo No sé que acaba de pasar aquí De un 0-2 a un 2-2 De repente Por arte de magia Por arte de magia De rigurosa magia It's magic Tira fideo Tira fideo Por qué no tiraría el fideo Por qué no tiraría el fideo Hombre Mira esto va a ser gol Esto está a tumba A tumba abierta Está este partido Era falta eso Uff Qué paradón La busqué al corto La verdad Igual Igual tenía que haber tirado Este Talvarín Ahí Y ese golazo Y ese golazo ¿Quién acaba de meter este golazo? Pedrín Sí, hombre, Pedrín Sí, hombre, Pedrín De Boxer, chaval Sí, hombre, Pedrín De Boxer Vaya charro Vaya charrelo Sí, señor Sí, señor Gol del Dembow Gol del Dembow Chillándome si tú, eh Joder 3-2 en la primera parte Que es esta locura Que es esta locura, oh El 8 tiene un guante Bah, mucho, Pedrín Oh Irán a Canaletas FSR He leído por Twitter Que la Almería podría querer Para este mercado ya Amariño Sí, sí Yo también lo leí No sé quién y lo leí por ahí Pero No sé Para hacerme un poco Random, ¿no? ¿O qué? Sí, señor Vega Sí, señor Sí, señor Doblete de Vega, eh Doblete de Vega Cote Hay que quitar a Cote, tíos Acaba de salir de lesión Vamos a meter a Castillo Y pasamos aquí A Mujaid Y aquí a Guille Ahí Mujaid lateral derecho Que siempre cumple Vamos a hacer este primer cambio Gol de Usman Dembélé No Madre mía 3-4 Madre mía Madre mía Qué ferruchada de goles Santos y Di María Vamos a ir preparando los cambios De Santos y Di María Venga Va a debutar el Wajin Esti Y por Di María Metemos a Satanawe Bueno Si alguien puede decirme En qué bombo estará El obvio del sábado Yo diría Telo Pero oye Que parece que no va a dar Vamos a poner a bien, eh Pingona Arriba Arriba Ay, qué putada de ocasión Tío El tema de que cayó Y a Mujaid El balón Qué tal es Granajera En fútbol Manier pinta muy bien No, hombre A ver, Granajera Mejora mucho Granajera Mejora muchísimo Pasa que bueno Yo ahora tengo al Andrés Y tal Y vaya control De mis cojones Vaya control Qué pena Era gol Era control Pasa el hueco Gol Ahora empatarán Y prenderéis fuego A ver A ver Bravo En su debut No creo que lo haga Marcar en el debut Arriba ¿Qué? Vamos a preparar cambios Vamos a meter a Joselín Por André Y vamos a meter al Messi Catarí Por Velázquez Pero pa Guajín Guajín Que acabas de entrar Juega pa'lante Con Dios Rubio Juega pa'lante Veo A fin lo veo Más fuera Que dentro La maldición del 10 Continúa en Sissión Sí No acaba No acaba De Lleva un año Un teru Para aprender a ser Media punta Fuera coñes Lleva temporada Media Larga No hombre En el 89 Tío En el 89 No se empaten Tíos Este juego Huye de coña Este juego Huye de coña Vacho Espera a ver Que no perdamos Tobiando Vale Muhaid Sí señor Y acabó el partido Pues a 4 Tíos Otro empate más Otro empate más Y es lo que hay Yo lo de los empates No puedo hacer nada con ellos Chavales No puedo hacer nada con ellos No tiene sentido ninguno Lo siento jefe Pero tengo que soltarlo Ya sabe que me da rabia Irme al banquillo Aún ganando 5-0 Pero si en el último partido Me hubiera dejado en el campo Estoy absolutamente seguro De que podría haber convertido El empate en victoria Qué manera de regalar 2 puntos Es que tiene razón Es que tiene razón Tiene razón El Fideo Grande Julio Sobre todo lo de Larry Tiene razón Fideo Tiene razón Partido contra el Zaragoza Ahora verás Oye ¿Qué pasa Cote? Tío Cote es que no te puedo poner así Si te has acabado ¿Qué pasa? ¿Por qué no recupera? Este tío No puedo ponerte así Estás quemadísimo Mira te ha cansado el bravo este También voy a dejarlo fuera Y entra Cote en lista Joder el bravo este anda Debuta Entrando en la segunda parte Y te ha cansado Está guapín Está guapín Está preparado para la vida Madre mía Madre mía Ficha este Que es muy bueno El Opi Madre mía Metlo Juega 10 minutos Y ya te ha cansado Para dos partidos Joder Joder ¿Qué es esto? ¿Tarres de coña? ¿O qué pasa? Hombre no me joder Gente No me joder ¿Qué hacemos con Kraft? ¿Cómo con Kraft? ¿Quién je Kraft? Lo tienes en la costa Y sin usar Y el Afif Va acaparando Sin hacer nada Lo veo injusto Ya el tema Es que Que Afif Tiene más valor De mercado Entonces Si lo usamos Podemos sacar Más pasta por él Y además En números Jue mejor Que buena esta Vero Meca está nevadísimo En Gijón Gente Está nevadísimo En Gijón Ay Que putada La elástica ¿Cómo ves lo de Marinho En la Almería? Pues la verdad Que me extraña No Me acabo yo De creer mucho eso Que lo tenemos de 9 Míralo ¿Quién es ese Pink Floyd? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah vale El Zaragoza Dices Joder Digo ¿De qué me está hablando? Pensaba que me deciese a mí Típica nevadísimo Sí, sí, sí La ruta de Pocholo Sí ¿Qué prefieres? ¿Un argentino con tatuajes en el cuello O un catari que no pega? Ya, eso es verdad Me cago el del Zaragoza Vigaray Ahí tienes razón En eso Un argentino con tatuajes Y es mucho mejor Que un catari sin sangre Uy, qué buena recu ¿Recuperaste o...? Velázquez A ver Sí, sí Qué pito Descanso Nada Nos va a joder el Zaragoza en casa Verás Cuando Fichis Angonto Te vas a enamorar Nos la va a liar el Zaragoza Ya verás Vale, guacho Buena Dale, dale Fideo, dale Fideo, dale Fideo ¡Ay, Fideguá! La tuvo Fideguá, ¿eh? ¿Cómo gol-gol? ¿Qué decís de gol-gol? ¿Estáis troleándome Tú y Maldini Que os conozco No, no llegó el del Inter, no No me jodas Que marco Carmona, tío Sería épico, ¿eh? Ojalá haya marcado Carmona, tío 2-2 Pero no Pero no fue Charly Gol del Fideo, mira No, pero no fue Carmona, ¿o? ¿Cómo va a ser Carmona, o? ¿Qué? ¿No puede ser Carmona, o? Gol de Solde ¡Ja, ja! ¡Bribones! ¡Vamos remontada, guacho! ¡Vamos remontada, guacho! Cambios ¡Sí, señor! Vale, venga, Cote Vas a entrar un poco Tú, Gaspi, también Nada, es que el guacho acaba de marcar Taría feo quítalo Vamos a cambiar al doble pivote Metemos a Saragui por Velázquez ¿Y el Messi-Gatarique? Nada, vamos a meter a... A Gaspi por Vega, venga Está de dulce hoy el guacho Lo dejamos Si marca otro Carmona Y de ahí la victoria Flipo Ah, tío, lo de la CPU defendiendo Y de coña Lo de como defiende la CPU Y de coña Lo de como defiende la CPU De verdad que Y de coña Carmona está chupando banquillo Va, cabrones ¿Cuándo haces más predicciones? Hombre, a ver, hoy ya os hice dos Cuando juegue un partido entero Os la hago Hostia, Di María y Santos Acabaron muertos, eh Acabaron muertos, eh Como cada vez ganando el Intercity Verás tú la ganga culé Ahora exploten, oh Bien, guachín Líder de asistencias, eh El guacho, eh A ver, bandeja de entrada Posible cambio de... Y Genacio Cornejo Por fin 51 de media Pasa a tener 51 de media Vale A ver, hicimos lo que pudimos, eh Tampoco Gol de quién Gol de quién Ah, vale Que ya marcó otro el Barça Vale, Cote va recuperando la forma Poco a poco, eh Gol de rapiña Vale, vale Hostia, juega Jordi Juega Cala Xavi Torres Bueno, venga Vamos, guajinos Vamos, vamos, Sporting Vamos Hay que ganar al Lugo, eh Ya sabéis que con el Lugo Tenemos muy buen... Muy buen rollo Pero... Lo siento Creo que está dando un pase ya, Pedro Ah, no Estaba haciendo un regata Qué buena Eh, eh Sí, hombre Y no pita nada, chaval Qué fácil, yeah Tampoco, ¿no? Vale, tampoco pita nada Estupendo Brooks Bien, Guillermo Bien, Brooks Joder, macho Vaya entradita que me hicieron allí Cuando iba a tirar, eh Y marca el Rapaz Das el Angonto Que mete gol Chill Ahora no tenemos mercado No podemos fichar Además, no tengo ni mercado Ni dinero O sea que... Jodido Igual para la próxima temporada Tenemos a Cuba De portero titular No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué haremos? Está mareando mucho el Lugo, eh Está mareando mucho el Lugo, eh Cuidado, gente Que no nos jodan, eh De una manera bastante rocambolesca Cuidado Es contra buenísima Bueno, no sé si muy buena Muy buena Si Santos corta bien Puede ser muy buena Por el juego No, eh Yo creo que no Sí, chaval Dios El Sporting y el Levante Son los únicos equipos De segunda en octavos de la Copa Ole Ole La sangre latina se contagia, eh Buena Hostia, chaval Vaya corte Dios Vaya ocasión Era buenísima, eh Ponla dulce Ponla dulce, guaje Es golpe de pecho Fideo No creo, ¿no? Bof ¿Cómo la cortaste, perro? Se la habíamos hecho ahí, eh Bueno, 0-0 descanso Eh, lo quinquies que gane Quinquies que te toquen octavos Me val cualquier pepino El más gordo El Madrid o el Barça O el Aleti Uno de esos tres Venga Funcionando Más da Que toque el que tenga que tocar Si no pasa nada Vamos contra Vamos contra Vamos contra Vamos, Fideo Joder Qué buena, Brooks Vamos, Fideo Tira de ella Tira de ella Buah, chaval Tío Vaya balón Entraba como un caza, eh Era Dayes y Paz y Solu La puta madre Vamos Si es que además Estamos pillándolos En un escontre Es de locos Vamos, Vega El problema Ahí es la segunda línea Que Buah, tío Otro balón de la hostia Los pases algo Costamos por arriba Ya, pero es que No sé por qué Cuando los doy por arriba Dan los muy altos Pero muy suaves Y no avanza el balón Y yo como Como Joder Vaya pase anda Que habéis dado ahí Y yo como que queden A medio camino Vamos a hacer cambios A ver Vamos a meter a El Messi-Catarí Vamos a volver a meter A Castillo Por Cote Y cambiamos laterales Metemos a Joselín Por André Vamos a quitar a Pedro Metemos al Laurentino Y voy a meter a Gaspi Va Para tener un pelín Más de velocidad arriba Y a Satanagu Y venga también Ah, ya no me queden cambios Vale ¿Puedo preguntar por la dificultad Sin ningún tipo De toxicidad? No, no La dificultad Jugamos En la En la penúltima Más difícil O sea En definitiva No En leyenda Con el modo competitivo Ese de De la CPU El de que Se tiren rabones Y te destrozan Mira que golazo Acaba de meter a FIF El Messi-Catarí Mira Tabis ahí rajando de él Pitada para FIF Que lo sepáis Aitor Gol Perdió el Oviedo Ya, ya Si lo estuvimos viendo aquí Spider-Hore Nos lo vimos en directo Aquí Lo reaccionamos Pero tú la NBA Nada de nada A ver Puedo verte highlights O tal Pero no la sigo No la sigo No la sigo La agafada y el gol Exactamente La mítica Uy, que balón A ver Velázquez Vas a llegar Si Nada, se queda Se queda bugueado Se quedó bugueado Snoop Dogg, tío No me falle eso Corre Snoop Corre Snoop No me jodas, tío ¿Y ese hueco? Menos me equipego mal Si pibe Ah, tío Lo de los pases Son de puta coña Son muy malos Dando pases Todos No se salva nadie A chicar, a chicar Que estamos en el 90 Por favor Que nos lacen siempre En el 90 A chicar ese balón de ahí Vamos 0-1 Afif dándonos 3 puntos Gente Vosotros rajando ¿Qué pasa? Grande Afif El Katari que te quiero Hombre Algún partido de playoffs Se metrás entre pecho y espalda Bueno, que por el gol que meta Todo el año no pasa nada Nightbot Un plazo de volver a verte Que educa hoy el Nightbot Posible cambio de posición Para craft afif No jodas 76 pasa a Espera, estoy aquí Hay que venir a desarrollo De 76 A 76 Granda craft Craft chief Bueno, donde Consiguió llegar a ser MCO Gente ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Qué será? 5 de filgran Es gallo Bien Pues ahora El rendimiento Oye, Saragui Está esforzándose Saragui Oh, Di María Ya bajó un puntín También Ay Fidegua Ay, Fidegua Mister este año se sube Te hablo dentro del FIFA Hombre, pues ¿Qué queremos? Queremos Queremos Eres un orgullo para mí Estefan Vaya parada de Iñaki Informes sobre Wilfried En Gnonto Claro 12 millones y medio Tío Toda una joven promesa Nada Para la temporada Qué bien Podemos intentarlo Dani, tío Es que al final Si no Salvo Mira 75 de media Piden 17 A lo mejor Con 14 Podría salir La La oferta Dicen por aquí Hostia ¿Por qué está tan china La directiva ahí arriba? ¿Qué pasa? A ver Vamos a ver Oficina Objetivos ¿Cómo y esto? ¿Dónde se mira Lo de lo que nos piden? Central Objetivos A ver Desarrollo juvenil En dos temporadas Haz que al menos Un jugador De la cantera Fichado En la primera temporada Juega al menos El 50% De los partidos De la siguiente temporada Estás flipado Consigue 7 partidos Con portería 0 Nos cuesta Gana el título De liga Estamos terceros Consigue unas ganancias De 2 millones y medio Con las ventas De jugadores De la cantera Venga anda tío Venga anda Venga Orlegui No te columpies Estamos Hostia Pero a 7 puntos Del Granada Y a 11 Del Almería Es que no afloja Esa peña No afloja Tío Granada y Almería No aflojen ¿Cómo que hat-trick? Me voy de la puta vida Gol Mira a Janis Hagi ¿Qué tal carreras? Buenas Adrián Es que ahora no tenemos mercado Peña Está cerrado Otro gol del Intercity Este No me jodas Hombre Me cachaba El Sol de Villa Hat-trick del Sol de Villa Chavales Y tío Hay que ficharlo Cambiamos Lu Por Juca Apelo En el Sporting Sol de Villa Por Juca Apelo No Lu Y jugar Me da igual La Junta está analizando Para, 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 para Revisión de rendimiento Primera revisión de rendimiento Del modo manager La Junta está analizando Tu situación en el club Debido a su pérdida De confianza En tus habilidades Y estamos terceros Partido contra el Albacete Irarragor y Chinau Grande carrera Gracias hombre ¿Viste la falta de regularidad? ¿Conseguirás acabar la mala racha? Tenemos que intentarlo Hostia tío Que me van a echar Que me van a echar Tando tercero ¿Afectará el inminente partido Contra el Lugo Vuestras tácticas Teniendo en cuenta Que se considerará Albacete como un equipo Inferior? Nuestra estrategia es ganar No sé, no sé ¿Qué os pasa Mr. Catir? Esta gente tan locos El Sporting está inmerso En una mala racha De resultados Pero si acabamos de ganar Al Zaragoza Y al Lugo La culpa es todavía Quitando y peso Bueno, se puso en verde Un poco la moral De la plantilla Hombre, por favor Por favor, hombre Dios Bueno, Cote ya se recuperó Por lo menos Cote ya se recuperó Dios La culpa es de la prensa Tal cual Huitizán Tal cual Vamos contra el Albacete Con Higinio Señé Glauder Yetey Somos bolitas rojas No quieren que ganes Quieren que goles Ya, macho Pero, joder Si tenemos al Pichichi Creo de la categoría Y al máximo asistente O sea, el máximo asistente Creo que ya es Santos Y el Pichichi Creo que ya es Vega Vamos a mirarlo Me van a echar A mí me lo dijeron también Ganar cuatro partidos Empate uno Y me dicen que si resultados dispares Eso teniendo a Pedro Nueve meses fuera Claro, y a mí la xo no se me cote No, hombre, no No, hombre, no Que nos marque Higinio No, hombre, no Empezamos perdiendo, gente Mucha presión ahora mismo, eh Vega Sí, señor, Vega Sí, señor Sí, señor, Vega Sí, señor Queremos a Gondonto Gondonto Venga, vamos, 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 chicos Vamos, no pasa nada Ve, mira, mira, mira Estoy viendo la jugada, eh Me paro Doyla arriba Pasa Vega Doyla en largo Y déla a Di María, tío No sé por qué, pero Dios, cómo corre tú, eh, tío Bien, Guillermo Bien, Guillermo Sacamos Vamos Buena ¿Fuera juego? Sí, eh No, no Pedro, va, toma Hazlo tuyo Eh, Arby Madre mía, madre mía, madre mía Endonto campeón Ven pal Molinón Fideo Ay, qué paradón del tuve Hay que ponerla bien Ay, qué paradón otra vez Pedro ¿Quién tiene el balón ahí? A ver No sé ni dónde está el balón ahora mismo A ver Creo que lo tiene André Tenía Hay que parar esto Hostia, tú Tú, tú Que se tropezaron Que se tropezaron Muhaiz y Cote Qué bien, Guillermo Vamos aquí contra Descanso, mierda Hijo de puta Dios Uno a uno, eh Bueno, físicamente Estamos mejor que ellos Fijaos que ellos tienen quemado Eugenio, a Ricky, a Señé Nosotros estamos más frescos Aparentemente Vamos, guacho Sí señor, pelito guacho Santos de mi vida Joder Nada, la delantera Que qué Necesitamos un killer Que acompaña a Vega Rollo 80 y pico de media ¿Sabes? Santos tiene 71 Está por encima de las O sea Santos el rendimiento que estamos sacando Y es muy superior a la media De Santos Real ¿Sabes? O sea Vamos a mirar las estadísticas Y si vais a flipar Lleva no sé cuantísimes Asistencia Es el pavo Y goles también, eh No penséis que Yo porque Uruguayu Y como se pega con todo el mundo La verdad que Defender a la CPU Y es poco menos Que una misión imposible Y exagerado Como juega No falle en un pase Corre Fideo Corre Fideo Mira Qué palos Cómo le ha quitado Chaval Bien Bien M. M. Paso 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 Vamos a preparar cambios A ver Huachín por Gaspi Va El Messi Catari Para adentro Otra vez Venga Satanahu Y también Josín también Y vamos a hacer otra vez la de La de Cote Físicamente Cote cuesta ahí, eh Desde la lesión Está costando, ¿eh? Acaba de empatar el Intercity Hat-trick de Sol de Villa Sí, sí, está el chat atento a eso Va a jugar muy poco, bravo Bueno, hombre, a ver Tiene que ganárselo ¡Dios! ¡Dios, Vega! Un pelín más Un pelín más de comba Venga, van los cambios Busca Brooks Vamos, Brooks, tanque No, hombre Ay, no, a Grager Ay, Dios mío Sí, hombre Sí, hombre Lo que me acaba de hacer ahí Sí, hombre Lo que me acaba de hacer ahí ¿Qué cojones de regate se inventó? Va, que defienda la CPU Yo paso Yo cuando recuperen, ataco ¡Uf, Corners! Vaya paradón ¡Va a entrar Charlie! ¿Va a carmonizar? No, hombre, no Gol de J. Ross de Corner No, hombre, no No, hombre, no Joder Vamos a empatar, macho O perder Bien Bien, Memo Venga, rápido Tienes a Saragui, joder Vamos a la Wii Venga Venga ya Mira qué paradones Se está marcando este pibe Sí, sí, Jesus Pero es que hay los que tienen 15 años Todavía, joder Hay que ponerla bien, tío Busca Brooks ¡Puta madre, macho! ¡Dios! Otros dos puntos tirados, tío Hay prórroga ¿Qué me pasa es ahí? CSR ¿El partido? No jodas Venga No jodas Que lo están emitiendo De putísimo Chile en YouTube Me parto los cojones Espera que paro la música Y os lo pongo de fondo ¿Se escucha bien así? Sí, sí 56.000 usuarios viéndolo Peno oculto Dejalo así, ¿no? Así está bien, ¿no? Hostia, mirad ahí arriba, ¿eh? Alerta, ¿eh? Está en rojo, ¿eh? Gracias por los minutos Con los que estoy contando Grande guachi Va con delay Nah, nah, me sirve, oh Me sirve perfecto Que tíos Nos van a echar, ¿eh? Grande Open Wrestling Que mirar payo Mirar payo Vega 22 goles Nuevas asistencias Y Santos 10 goles 15 asistencias Es que cuidado, ¿eh? Joder No está mal, ¿eh? Y el Barça la prórroga Chaval Flipo Seleccionador de Gales Informe sobre el filial Subiendo Máximo A ver Este y pavo Este y pavo El Pedro Sánchez Este y va a ser bueno Por cojones Ya tiene 70 casi Rubio Al máximo Subiendo 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 Este ya tan alto Vamos a cambiarlo Ah, el rendimiento Defensivo No me deja, ¿eh? Pues Finalización Gallo Ay, caza goles Me toca en primera En octavo Sí, sí 100% Nos toca en primera 100% Claro que el mercado Está cerrado Claro, claro Claro, claro Es que esta temporada Ya no puedo fichar A nadie más No vamos al día A la directiva Ya estamos Ya estamos, hombre Ya estamos Ya estamos Y qué quis que haga Quién quis que haga Qué quis que haga Qué quis que haga Qué quis que haga Está china la peña Rendimiento de jugador Rendimiento de tiempo de juego Rendimiento del equipo Tantos chinaos con el rendimiento del equipo, tío Y estamos terceros Creo Estamos cuartos, tío Y tantos chinaos a muerte, ¿eh? Y tenemos dos partidos menos Que el Elche El Elche ya jugó 30 partidos El Granada 29 Tenemos dos partidos menos Joder Qué cojones pasa Hostia Joder Sí, pero que no tengo dinero Que no tengo dinero Cumple objetivos Sí, los objetivos que me piden Que un canterano Que juegue el 50% De los partidos Que venda por dos millones y medio A canteranos Tío Que son objetivos imposibles Que gane la Liga Que gane la Copa Que se volvieron locos, oh Que se volvieron locos Se volvieron completamente locos Corre, Vega Corre, corre, corre Corre, corre Tú corre, tú corre Tú corre que no te alcanza Tú corre que no te alcanza Es que además estos defienden como perros La CPU, macho Es buenísima Brooks Sí Tancón Tancón Brooks Lleva ya como 4 o 5 goles Este chiflado, ¿eh? Qué fae Pero qué fae el Yankee Este chaval está mal Tú estás mal, guaj Bueno, me sirve Estamos jugando contra la ponferradina de Gallego, ¿eh? Coge canteranos Los subes y los vendes Y vas haciendo dinero Pero es que son muy malos, tío Baja el nivel del juego No, no, no ¿Para dónde el memo? La dificultad no se baja Si nos echen, nos echaron Sí, sí Mitad de tabla Diré Fernández No, mitad de tabla chill Ah, que iludieron en propia No iludieron a Brooks, macho Dieron un look como gol en propia Vaya falso Si fue un tarreñazo Lo que pasa es que no pudo sacar al defensa ¿Qué queréis? Yo creo que vamos a crujirnos al Andrés, tío Y va a entrar ya en el doble pivote 100% grajera con Pedro Y... ¡Uy, uy, 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 Vega! Qué bien Qué bien, Vega, qué bien Venga, joder Hay que meter una panaera Para que la directiva te tranquila Este y el partido para Charlie Campo abierto y para su velocidad Sí, sí No, está para ello, está para ello Uy, qué paradón, por Dios Vamos, pola bien Pola bien, tío Que no la llegues, joder Sí, sí, sí Nada, no tira ni Dios Aquí no tira ni Dios ¿Qué pasa, Ruti? Voy a poner en el título Ahí está Como marque Charlie Me voy a tomar por culo Si marca Carmona Dije que si marcaba Carmona Sin ser en la tanda de penaltis Tiraba... Qué paradón, por Dios Tiraba 10 subs al chat, eh Lo dije, lo dije Y soy un hombre de palabra Uy, qué golazo de Di María El Fideuá Bien Vamos a programar cambios Entra Gaspi Entra Sarawi Entra FIF Entra Bravo Y Entra Grajera A ver Nada, voy a dejar a Velázquez Y voy a meter a Laurentino Y en cuanto se hagan los cambios Eh... Ya simuló el resto del partido Este ha ganado Vale, se hacen los cambios Y ya podemos ir al resultado 0-4 Esto me marcó otro Velázquez Bien Oye, un 0-4, eh Ahora mismo aquí, eh Con toda la duda de la directiva Y todo lo que queráis Un 0-4 ¿Sabes? Y terceros otra vez Con 57 A 7 del Granada Con un partido menos Tío Memo Choa A ver qué pasa al Memo Memo, qué te pasa Los chicos están un poco preocupados Da impresión de que el club Se les está dejando ir Paradón Ah, paradón Pero por qué tan preocupados Si estamos terceros ¿Qué quieren? Esta peña me vuelve loco, eh Va parada, chaval Vaya parada Va así por debajo Y la coge Bueno, partido contra el Villarreal Va Lo vi, lo vi Vamos ahí Bueno, contra el Villarreal Tenemos que ganar también, eh No me sirve Todo lo que sea Todo lo que nos sea ganar No me sirve Olin del Guacho A ver, lleva bastante épico, eh Que estos guajinos lleven al Barça a la prórroga Yo creo que ya lleva bastante épico, eh No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis Va, va Aquí no por segundo, pero rápido Vamos, Vega Esta es buena, eh Esta es buena Cali Izquierdoz piensa en retirarse Nada, el Andrés y fuera El Andrés y se va para el banquillo, eh Se va para el banquillo, Andrés Creo que ya está bien de... Ya está bien, eh Ya está bien De tener a un Gabacho ahí Ya está bien Ya está bien Tira de ella, tira de ella, Pedro Bien, Pedro, bien Vamos, Fidegua Bien, Pedro, bien Bueno, había que probar ahí Joder, épico de cojones, tío Bueno 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 Vamos, vamos, vamos Sol de Vila He empezado a catar el próximo Arabia Para jugar a Supercopa Putuchil Bueno, oye No digo nada Con el Sporting allí Y venga Hombre, iría de una, eh Te lo digo Te lo digo Iría de una Uy, qué paradón Quiero el segundo gol cuanto antes, por favor Uy, por Dios Otra clarísima Estamos teniéndole Si nos van a empatar en el 92 Ya verás Y necesitamos enchufarnos ya En los puestos de ascenso directo Pero de una Cuidado Vamos Contra buenísima No sé si la pasaría ya o qué A ver No Vamos, Fideo Vamos, Guachi No lo puedo creer, macho No me lo puedo creer No me lo puedo creer La ocasión que nos acaben de sacar ahí Santos está cansado, tío Se nos va a quitar al guacho Metemos a Gaspi Es que Gaspi Gaspi está todo el tiempo Muy descontento Pero por qué está Siempre tan descontento Es que no lo entiendo Por qué está Siempre descontento Siempre está descontento Siempre está descontento, macho Siempre Tienes que jugar Sí, lo de momentos destacados Lo hicimos Pero ¿Qué hace? Que se estaba tirando un regate El solo ahí Lo de momentos destacados Lo probamos En ataque Está bastante bien Sí, David Gallu Esta sí Sí, señor Gaspi Te lo dedico, David Grande sin nivel 1 de 11 Hola, Elopi ¿Qué tal? Feliz año, Guaje Ya 11 meses en este gran canal Y por muchos más Y enhorabuena por tu pase A la siguiente ronda de Copa Un saludo desde Almería, crack Muchas gracias, Gallu Muchísimas gracias Y feliz año también para ti Creo que nos queda un cambio, ¿no? En la recámara Venga, entra el bravo este Entra el bravo este Vamos, 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 vamos Vamos, bien Paradón Bueno, bien Este partido Está ganado, chavales Y llevamos, creo que Cinco seguidos ganados O algo así O cuatro Joder, no nos tiraron ni a puerta Portería cero Venga, tíos Bien, ¿eh? El Racing ganó a Oviedo, gente Ahí lo tenéis El Racing ganó a Oviedo Como dato Como dato Racing ganó a Oviedo Bueno, mejoró un pelín Mejoró un pelín Lo de la confianza Pero sigue así para abajo, ¿eh? A FIF va con Qatar Brooks con Estados Unidos Memo Choa con México Y Alexis Vega con México Bueno, ¿y lo que hay? Nos quiten a no sé cuántos No, hombre, no, ¿qué qué? Hay que disfrutar la Copa, joder Hay que disfrutar la Copa Al máximo, joder A ver El Sporting tiene lo difícil Está claro que lo tiene difícil Pero Pablín Hemos venido a jugar aquí Hemos venido a jugar Hay que entrar en playoff Intentalo Partido contra el Girona, ¿eh? Rival potente ahora, ¿eh? Nos van a joder aquí Somos pelotines azules Paradón Nada más empezar De Juan Carlos Va, nos van a marchar Con todo lo gordo Oye, la saquen bajo palos Bajo palos La saco Ha sonado fuerte el nombre de Marinho En la agenda de la Almería ¿Cuánto tiene puesto de cláusula? Porque parece que Fernando Pacheco Va al español ¿Qué te parece? Marinho acaba con Tratu Marinho acaba con Tratu Con el Sporting No sé qué cláusula tendrá Pero acabando con Tratu Yo creo que Que si lo quiere llevar ahora En la Almería Por cuatro duros Incluso por nada Lo lleva, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo Además ahora no está jugando Al larguero el Barça ¡Pum! Ahora fuera juego Si la Copa fuera por sorteo puro Tal, tal, tal Ya, pero bueno A ver, mejoró mucho la Copa, ¿eh? O sea, mejoró mucho Con este formato La realidad ya que mejoró mucho Por lo menos vimos ahí Un mirandés Un año o dos Que tuvo de puta madre Bueno, cuando tuvo Iraol allí Pero caró Luego al final Sí que es verdad Que en semis Entrate el doble partido Y bueno, pues ahí ya ¡Sí, señor, Fidegua! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Qué bien lo hicimos con Huachín, ¿eh? Vale, Fidegua ¡Hostia, hostia! ¡El avioncito, Fidegua! ¡Le avioncito, Fidegua! ¡Vamos, Fideín! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! Sí, exactamente Pablín Van poco a poco Evolucionándolo Vale, Vega Vale, Vega Bueno, bueno Golazo de Vega, ¿eh? Se la guisa y se la come Se la guisa y se la come Qué fea hay esa camiseta Hombre, a mí me gustaría Tenela Por el hecho de que Ye es diferente Pero claro Para Tenela Solo se puede Si Ye es abonado De íntegra Y no sé qué Entonces Estaba el Charlie Carmona Sí, sí, entró ahora Vikingo Entró ahora Entró ahora Entró ahora mismo Entró ahora mismo No Bien, Memo Bueno, Santos Físicamente Cada vez y cuesta más El Guajín Cada vez y cuesta más Qué buena contra Bueno Buena contra Pensaba que había menos gente atrás Pero tienen a ver cinco fulanos ahí No creo, Fidegua No creo que lo hagas, Fidegua No creo que seas capaz Sí, hombre, Rabona Vaya mano, chaval Vaya mano del defensa Vaya mano, Plon Cuidado con esto, Ani Brooks, tío, la cadera Vale, bien Memo Vaya pase, loco Vaya mal que se ve este campo Está como muy brillante, tíos Ah, no entró Charlie, Tobía Ah, vale, vale, vale No les tienes activadas las manos Eh, no Hostia, gol de Stuani, tú Vamos a quitar a Santos Metemos a Gaspi Que siempre está enfadado Vamos a meter a Sarawi también Vamos a meter a Hoshin Hacemos la del cambio de De Cote Y voy a meter al Messi Y Katari también 1, 2, 3, 4, 5 Venga, va, oh, minuto 70 Por favor, eh No tenemos el partido, coño Que estamos haciéndolo bien, joder Dale Nada Marcos Alonso Marcos Alonso Buscando a Dembélé Dembélé Parece bastante recuperado Se ha medido bien Ha descansado en estos últimos minutos Y vuelve a estar activo Con el balón Con el balón interior La pelota para Rafinha La pone Rafinha El centro no es bueno En el otro Sí, hombre, no No te digo yo que nos empaten Justo miro para el Barça Y nos empaten 2, 2 A ver, Gaspi Gallo Si consigues poner un balón Y la vega Bien, vega, tío Nuestro salvador, macho Y esa Jera Lo destipado, eh Mira Qué volteretes Para reventar la rodilla Mira Saragui La crezca El peinado de Saragui Si tiene más flow Revienta, eh Vaya golaz Gol del Barça Ansufatismo Gol del Barça Ansufatismo, Gallo Golín de Pachanga, eh No lo vi, la verdad Voy a verlo ahora repetido Bien Buena victoria, joder Bien Ha marcado en cuanto En la vida real A ver Nada, seguimos A dos puntos Va, y de rebote Y la Virgen además, eh O sea, de rebote y todo Pega en tres o cuatro, eh Me jodas Saragui parte del futuro del Sporting Uf, se viene el derbi, eh Se viene el derbi Y que va, tengo la y la play Tal derbi después de esto, eh Tal derbi después de esto O ajenos Mojo, mira que matu Vaya jaleo Vaya jaleo Ahora aquí Vaya jaleo Gaspi, Pichu Castillo Entra Costa en convocatoria El Pichu jugando con 57 de media Amigos Y es lo que hay 57 de media Pichu Ah, ya hicieron los discambios Nos quedamos sin la magia De la ensaimada loca Sube el portero canterano No, no Confiamos en el Pichu Se confía, se confía en el Pichu Gente Se confía en el Pichu Y en el Guacho Santos Además, mira El Málaga tiene cansados A tres jugadores Los tiene quemados Herbias Luis Muñoz Iniez Goda Están quemados Están quemados El portero canterano Para la temporada que viene Lo subimos, gente Cuidado, eh Que casi, casi El Intercity Uy Vamos Qué buena Estamos dominando En la frontal rival A ver si conseguimos Percutir, pero Estamos Tenemos al Málaga Todos en el área metidos Mira qué mareo Y estamos metiendo ahí, eh Bueno, bueno 78 toques Para meter gol 2-0 78 pases Dimos ahí, eh 71 72% de posesión Y estamos metiendo al Málaga Cuidado Cuidado Un 72% de posesión La de locos Pichu Ahí fue al palo, eh Fue al palo, eh Qué buena esta, chicos Vamos allá Vamos allá Que tenemos contrajo de él Ay, qué control de mis cojones Arriba Sí, señor Mierda Bien, descanso Bien Oye, bien, ¿no? 2-0 Are you De guacho Santos With the Ming Afuera Yes 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 Not Paul 7 meses de Prime Sí, señor Grande Not Paul Grande Manin Grande Oye, Paul Estuve viendo hoy aquí en directo Qué golazo de Santos Hat-trick del guacho Santos Hat-trick del guacho Santos Que Vega marcha con la selección Guacho Santos Coge los galones Y dice el Hat-trick ¿Entiendes? Oíste, Paul Que hoy estuve viendo Estuve viendo el Oviedo aquí Igual tienes ahí un poco de carnaza Pa' meme, eh Y Di María Pa'l cuarto Nah, chicos Nah, 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 nah Nah, 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 nah Acosta por Di María Vamos a dar minutos a los jugadores Después del 4-0 Pichu Cuellar con 57 de media Nos da absolutamente igual todo Vamos desnudos Entra también Dieguin Sánchez Y... No sé si me queda un cambio 1-2 3 Sí, nos quedaría uno ahí De reserva Buah, increíble Oslegio no quiere un 2-0 Quiere un 5-0 Pues van 4 Hay un clip que hizo Corzo para Twitter viral Ah, pues tengo que míralo Luego lo miro y lo tuiteamos Bueno ¡Uy! Gol a nulat Qué bien Qué bien, chico Qué bien, chico Qué bien Qué bien, joder 4-0, chicos Voy a preparar otro cambio Cuidado, cuidado Cuidado, eh Estás jugándome las navidades Para sacar tiempo Bueno, hombre Pasa nada Lo primero y lo primero Lo primero, gallo Lo primero y lo primero Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo de memes ¿Qué pediste a los reyes? Nada Que suba el Sporting Si puede ser No pedí nada 5-1 No está mal, eh Con hat-trick de Santos, eh No está mal, eh No está mal, eh ¡Lucy! ¡Tus cojones, hermano! Cote, solo quiero decirte Que te agradezco Que hayas tenido en cuenta A pesar de haber estado lesionado Grande Cote Grande Cote Capitán Grande Cote Líder de asistencias, eh 32 partidos 19 asistencias El guacho, eh Cuidado, eh Sí, sí Luego lo subo Luego lo subo FSR Bueno, chicos Llega el momento, eh Derby Hay que ir a la rueda de prensa Ay, no Espera, espera ¿Ya volvieron los internacionales? ¿O cómo va esto? A ver ¿Qué va? ¿Qué va? Sin los internacionales En el derby, eh La liga tremendamente preparada Ay, espera Que quiero hacer rueda de prensa A ver Ay, conferencia Quiero rueda de prensa A ver En el último partido Sentenciasteis el encuentro Con mucha facilidad ¿Crees que el obviado está preocupado? Debería Los ánimos del real obviado No importan Buah Bien, Pitu No confiaban en Luchia Costa Todo porque a FIFA es jugador estado Pues a callarse la boca Ultras de Luchia Costa En el chat, eh ¿Conseguiréis cambiar las tornas? Nuestro deber es intentarlo Grande Estamos a puntito De acabar la liga ¿Ves alguna esperanza? Me cago en la hostia Lucharemos hasta el final Lucharemos hasta el final Sí, sí Lo tengo de puesto De fondo Dos cues Vamos a tuitear Que ya es derbi Voy a pegar un tuitardo Ahí está Si lo retuiteáis Cojonudo Y si no, pues no pasa nada No pasa nada Vamos allá Se juega este partido Predicción Chat Es vuestro momento Es vuestro momento Tenéis Dos minutos De predicción Es vuestro momento En la ida Perdimos 5-0 Tenemos virus FIFA Vamos con el Pichu Cuellar Y 57 de media Cuidado 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 Ahí estamos En el vestuario Estamos en el templo Guajinos Estamos en el templo Guajinos Estamos en el templo Lloviendo En Shishon Mira los de Loviedo Moviándose ahí ¿Qué facéis ahí? Fuera hambre El campo Coño Nos va a resolver Luchia Costa Y me vuelvo loco Sporting Loviedo Ahí está chicos Sale Una guajina Con el dorsal 99 El resto sin dorsal En la camiseta Ah sí Otra del Loviedo Ahí adelante Con el dorsal 99 También Este King Ah bueno Claro Santiago Velázquez Oveje Hijo de puta No me falles El Oping Que puse 3000 El Opoints Aposté por el Sporting Cabrón No me falles Sal con el cuchillo Entre los dientes Haremos lo que podamos Gente No puedo prometeros nada Salvo Un esfuerzo Prácticamente Increíble Increíble Un empatín de chill Vamos allá Vamos allá No hombre no La primera librada Gente La primera librada Del fideo Es que la CPU Va muy bien Al corte Macho Va siempre bien Al corte No sé por qué Pero siempre va bien Al corte Es Gabi Es Gabi el que ataca Recula el Intercity Tres hombres le cierran Entrega Brille sigue Hombre Vamos ahí contra Qué bien guacho Tirándose una elástica Ahí loco Si entra eso Ay 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 si entra eso Ay 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 si entra eso Guachín chilenándolo Mierda Vamos Guillermo Guillermo bien Guillermo Levántalo Pero no lo deje solo Para juego Ah no Pero por qué se aparta La peña ¿Por qué se aparta? ¿Por qué se aparta? ¿Qué falle este? ¿Qué falle este? ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Por qué se aparta En los defensas Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira 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 Los tres mirando para él Pedro se pira Hombre por Dios Hombre por Dios Hombre por favor Ya empezamos macho Ya empezamos macho Mira ya empezamos Con los pases ya Que no saben dar un pase Ya empezamos con la comedia ¿Qué? ¿Arbitro? Sí sí El árbitro que detuvo el juego Antes de que se pudiera poner La pelota de movimiento Al final entrega la pelota Sí 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 la concedió Finalmente Vamos Velázquez Gallú No te digo que no se comen Ni un regate nunca Ni una elástica hacia afuera Ni nada Buena hostia Falta vaya por Dios Aposté por vos No me falles Sporting Que yo nunca te he fallado Vaya tragada de Cuellar Majo Tragó Pichu a ello Decís Qué buena Venga venga salimos Dale Fideo Dale Fideo Puta madre Arriba Arriba André Pero que faes Gaspi Pero que faes Gaspi Pero que faes Gaspi Campos Sí hombre Sí hombre Sí hombre Control Oh que golazo chicos Que golazo de Gaspi gente Como la buscó Pa Y pa dentro macho Y pa dentro Guajín Y pa dentro Bien chicos Bien Bueno empatamos Va Vamos Arriba Arriba Guillermo Sacamos Sacamos Mira la afición en pie Oye necesito alguien en el medio Tíos Que pasa Madre mía André Hijo Y nunca me acuerdo De quitar a este tío No hombre No Y a guille Eh Arriba Ah Y la tarjeta Ahí pita ahora Venga chill 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 Que el intercity muertos Eh gente O que Vamos Venga hay que meter el segundo Eh gente Hay que ir por el segundo Va Para Dono Que Para juego Ah pitó falta Joder Va para Don chaval Salió con todo Eh Que bien guacho El más listo Venga Este tipo nos hace bicicleta Si tropieza y con el balón Bueno pues Sigue el control de daño Solde en el suelo Quejándose de Vamos 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 Velázquez Vamos Velázquez Ah tío Ya es el mejor del equipo El que más media tiene del equipo Y no sabes dar un pase tío Vamos arriba Arriba Bien Pedro Un guacho Arriba Velázquez Ay tampoco vas de cabeza Es que yo no sé Además Dame 60 millones de euros por ti Pues no sé por qué Tobía No sale Y ahora tío Fideo Te ha reventado Fideo Venga va Acosta por Fideo El Luchi va para adentro Voy a quitar a Velázquez Entra Sarawi Voy a volar a André Metemos a José Cote está reventado Hacemos la de Mujahiz Bueno no Que cojones Espera Meto a A Figueredo Castillo Mujahiz Ah claro Es que Castillo ya está jugando Claro Es que me falta Brooks Claro 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 Es que me falta Brooks Y Guardamos un cambio Va 4 más 6 Ah bueno Puedo poner a Figueredo Por izquierda Pierna mala 5 Ya está No pasa nada Vale 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 Vamos Vamos Luchi Entra eh Ya bueno También tenía Diego Sánchez eh Pero bueno va Probamos a Figueredo va Entra Mier por Sese Vamos Vamos Guille Bien Si hombre No me jodas Vamos a costa Que parada chaval Que paradón chaval Que paradón Pon a tu peche Hay que poner bien eh Es buena Fuera juego tío No me jodas No me jodas Hombre Mierda tío Está pasando por delante la bola Fuera juego Bien Vamos vamos Fuera juego mío Que cago en la espada en la puta Entra Snoop Dogg Entrega la pelota hacia atrás Para Marcos Alonso Marcos Alonso Para Jordi Alba Buscando otra vez El desmarque de Gaby En el costado Gaby que no la controla de primeras Protege perfectamente No hombre no Dios Empate gente Empate tío Ya lo que te viene del derbi No te saldé Porque estabas en llamada Ah Berto Dios Empate gente No pudo ser No pudo ser Uno a uno Nos costó mucho este gol de mierda Nos costó mucho esta mierda gol Mira Si es que lo dejen solo Mira 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 tres rodeándolo Pudo hacer algo más el pichu A lo mejor ahí eh Pudo hacer igual un poco más el pichu eh Dios Entrevista pospartido Igual se nos escapó la liga aquí eh Los puestos de ascenso directo en este partido eh No digo nada gente Pues eso le queda prácticamente No digo nada Lo digo todo Eh Tenemos lo que hay que tener Vamos Después de iguales he marcado en la primera parte Pensabas que podríais acabar ganando Si Hoy esperaba una victoria Y es la realidad gente Al final la cosa ha acabado en tablas Como has visto el partido Deberíamos haber marcado ese gol Se chinó eh El equipo Pero gente es que la verdad La tuvimos de hecho Ah Juvenil quiere marcharse Nicolás Torres A ver Nicolás Torres ¿Quién es esto? Este No hombre lo subimos Lo subimos Lo subimos Y hay otro más ¿Quién? Ignacio Cornejo Lo subimos Lo subimos Lo subimos A estos guajinos lo subimos Quieres gracias Grande Grande Venga Volveriste ya Volviste de la selección Hostia Volvemos a entrar en puntos críticos estos eh Acabó el partido gente Pasó el Barça Bueno Era lo normal Era lo normal Era lo esperado gente Era lo esperado Súbelos y vendrosos a los juveniles Que no vayas a usar Ya pero es que no sé A quienes voy a usar Y a quienes no Bueno Volvió Volvió Memo Volvió Hostia Vegata con Con 84 eh De valoración eh Cuidado 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 con la coña eh Brooks Y el Messi Catari Está muy descontento eh Acosta tío Está muy chinao Está muy chinao Está muy chinao Acosta eh 57 de media el pichu Sí, sí, sí La verdad que cayó un poco en barrena Partido contra el Lega Torres Cap Bueno yo creo que llegó el momento gente Mira Llegó el momento De quitar a André de aquí 77 de media Todo lo que tú quieras Va a jugar a la jera André ya mejor en todo Sí, va a jugar a la jera Sí Ya está Ya está Ya está Y la capitanía Eh Palme Mochua Venga Ya está Ya está eh Ya está Ya está bien Dandre Ya está bien Dandre Ya cansé Dandre Ya está bien Dandre Guille Rosas ¿Qué pasa Guillermo? Venga Vamos a tener que quitarle el descanso Oye ¿Qué tal trajo a Llero? A ver Jugó poco Jugó poco Es que al final Nulubi Nun quede con él Dijo Dijo me Dijo me de quedar hoy Porque él quedó senjijón Va Y ya nos meten el primero Fuera Jou Pero nun pude Guille se fue al shock El hijo puta Guille ¿Qué pasa ahí? Guillermo Hombre Guillermo ¿Qué pasó ahí? Hombre ¿Qué pasó? Un descanso Bien o qué Bueno y Santos Santos también te ha reventado Nah Al descanso dos cambios Guille y Santos Al descanso doble cambio Con la tontería Intervención Puede ser gol esto Si tiene un buen desmarque Vega Puede ser gol Bien Mojaiz Bien José Bien Mojaiz Joder macho Se lleven todo Se lleven todo A unos Diego A unos Tío Pero que te ha reventado ¿Por qué? Si lo Estoy dosificando Que flipes Aguille Solo juega 90 minutos Tras 90 minutos Nunca juega Ni más Ni menos Qué buena Guille Sube Mesa banda Sí señor Torín Guille Sí señor Sí señor ¿Quién dice que te has cansado? 90 minutos Venga Sí eh Que quede Total Quitamos y la ficha Que se yo Por ejemplo Ayuke Ponemos y la Trejo Que se yo Por probar Estamos terceros Cuartos Estamos en liga A ver Vega A ver Vega Pilla un anda Hostia que buena Paradón Me cago en la puta Y nun sale Como se tiró con todo El guachín ahí A matarse Hay que quitar a Guille Hay que quítalo Hay que quítalo Quítalo Que está muerto Que está muerto Guille Vamos a meter a Diego De lateral derecho Diego Sánchez Bueno tienes 5 de pierna mala Y guacho por Gaspi Guacho por Gaspi también Y pa'lante Pero las vasilinas cruzadas Al otro palo entran Bueno pero Caro ¿Con qué jugadores? Manín Con estos probes diablos Igual no Hay que tirar Hay que tirar Hay que tirar Hay que cabala Grande Gaspi Grande Gaspi Entrando desde el banco Grande Gaspi Entrando desde el banco Solucionando No es la movida Grande Gaspi Muy bien ahí Muy bien Grajera con Amarilla Me preocupa un poco Igual hay que meter A Snoop Dogg Eh 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 Fuera Vamos a dar 10 minutinos Más a Grajera O sea Hasta que salga Y vamos a meter a Bueno metemos a André Tenemos a André Aquí ahora Y vamos a meter Al Messi y Qatari Y me guardo un cambio Por Shaq Uno o dos No uno Me guardo uno Me guardo uno Vamos vamos Ay el palo Gaspi Al palo Gaspi Al palo Gaspi Dios Con Vega Con Vega sí Con Vega igual puedo probar Sí Con Vega igual sí puedo probar Que Vega tiene Tiene bastante valoración El dorsal 10 Estaba ahí Buscándola Estaba ahí Buscándola Macho Qué contra Qué contra Para matar el partido La conduce Brooks Ya se bugueó Chaval Esto Esto es una basura De verdad De verdad macho Haces Haces lo del cambio Para entrar a jugar Y se queda bugueado Ni corre Ni le pasa Ni hace nada Villarreal o Getafe En Copa Bueno a ver A mí dame igual Que toque Que toque Entiendes Lo que nos va a tocar Va a ser pagar ya A los socios Así que Vamos a gastar El último cambio Vamos a meter a A Laurentino Por Pedro Un poco de altura Ahí en el córner Para defender Para chicar el balón Mira qué contra Mira qué balón En largo Si lo pones bien André Dale Vega La vaselina Hice la La vaselina Hice la Pero pasó lo que pasó Y ahora Y ahora Y ahora Hay contra Verás Bien 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 0-1 Bien Bien Y chinadísima La directiva Bien Guajín Gaspi Bien Y la directiva Chinadísima Oferta de seleccionador De Qatar Que no Premio al mes O sea Premio al manager Del mes Y la directiva Chinada Hombre no me jodas Bueno El portero Estiqueo Qué Cómo lo veis 68 de valoración Pepe Vidal Cuidado con Pepín Ponce Bueno Estos tienen buena Predicción O sea Buena previsión Todos Fijaos en este pibe Cuidado Pedrín Sánchez No tiene mala pinta Premio al manager Del mes Y la directiva China Gente A mí tenéis que Explicarme Esto cómo va Suba el Pepo Joder Chill 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 Oferta retirada De la selección de Qatar Partido contra el Elche 61 puntos El Elche Madre mía 71 en la Almería Hostia tú Que estamos a 4 del Granada Vaya recortada Que ellos metimos Gente Vaya recortada Que ellos metimos Que estábamos A 13 puntos Estábamos a 13 puntos Sí Pero Acevedo Era canterano Dani Hostia 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 A 4 Y a 1 punto Estamos en la pomada Gente 4 jornadas 4 jornadas Quedan No Quedan En segunda Son 42 8 Pasamos de conferencia Vale Guille Rosas Ya recupero Partido contra el Elche Recién descendido Esta temporada Hay equipo Hay equipo Aquí en contra Miramos el calendario Si te enseño Lo que cobren Algunos 500 euros Y gracias 500 pavos Y gracias Rivera jugando El que no está jugando Yé 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 Bamba Estos nos metieron Un clausurazo Por Bamba Y no está ni Convocado Pero Rivera Si Rivera y está Con el 7 Está jugando Cristian Ojo Vega Tíos Tíos Reventaila Reventaila Por favor Que nunca tiramos Como vos gusta Masala Y match Como os encanta Masala Dentro del área Y no tirar Y nos pillan Y nos pillan Y nos pillan Y gol No te digo yo No te digo yo Estamos ahí en el área Haciendo el tonto No tiramos Y en una que nos pillan Ellos desde el medio Del campo corriendo Mete gol La fideo Otra vez Intentando el pase Kingel 6 Grajera Tío Grajera Hijo El pase de Dios Que se inventaron Entro Mira a Rivera Y con los botes naranjas Vamos Vega Penalti Y expulsión Es roja eso Es roja Que hables Que tienes que hablar Nah Increíble Increíble Gente Increíble Increíble Que esto no sea roja Hombre por Dios Pero como no puse roja eso Va el guacho Va pelín Va Va pelín Kingel Kingel que más valoración Tiene de penaltis ¿No? Penaltis 73 Sí El que más tiene Santos Hostia Pues va rapidísimo Esa mierda Creo que va bien Vete a la mierda Puto juego de los cojones Puto juego de los cojones Ni amarilla Para encima Clavo Clavo y el verde Casi al máximo Y coge Y para la venga Chaval Venga hombre Venga hombre Venga hombre CPU Temporada 2 Christian Berry Temporada 2 Penalti fallao Chaval Bueno fallao Para donde el portero Hombre no me jodas Vamos perder aquí El metenos de segundos Hay que levantarlo Hay que levantar Hay que levantar Hay que levantar a Rivera Hay que levantar a quien sea No me jodas tío Dios los controles Sí hombre Bien Mujáis Nada macho Que ahora no controlen una Deme Movían Va Velázquez Va Corre 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 Mira tío Me cago en mi La madre que lo parió todo Dios Voy a quitar a José Voy a meter a Al Andresti Venga Dios Al final va a jugar Se los playoff Jornada 34 Estamos Ahora mismo Y eso que eso Tampoco yo roja Eso Que y esto Arbitro Que y esto Otra caza por atrás Sin sentido Sí señor Ahora sí se la sacó Ahora a Mascarel Roja Roja Mascarel Homé Homé tío Homé por Dios Es que lo reventó No me jodas Mira que entrada Mira Pero si fue igual Que la del penalti Venga fuera No creo No creo no Muy lejos Muy lejos Que golazo de Velázquez Que golazo de Velázquez Gente La perla de la cantera Gente La perla de la cantera Compañeros La perla de la cantera Sí señor Sí señor La perla chaval Qué golazo Qué golazo Cómo la clavó Off Vaya charro Anda Vaya charro Vamos a aprovechar Vamos a hacer cambios Metemos a Gaspi Vamos a meter Al Messi Katari Y estamos con uno más Tíos Estamos con uno más Lo siento Estamos con uno más Hay que ir con todo Necesitamos ganar No nos vale para nada El empate Cote Por Laurentino Laurentino Por Satanawi Afif Satanawi Velázquez Guille Por Castillo Vamos con Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Gente Volcadísimos arriba 3-5-2 Hay que ir a por el partido Gente Hay que ir a por el partido Hay que recuperar rapidín Y a por el partido No hombre no Es que Y es de puta coña Este juego De verdad Yo tío De verdad Y marcanos Rivera Para encima Es que este juego Y gusta Jodeme la vida Más no poder Es que este juego Gusta Jodeme la vida Más no poder Macho Este juego Y encanta Jodeme la vida Este juego De verdad Que le encanta Jodeme la vida De verdad Que le encanta Que lo disfruta Que dice Te jodo Y me la pela Como el despertador Por la mañana Vamos Venga Vamos Ahora Me cago En Dios Me cago En la puta Tío Gaspi Pero mujer Quítate de ahí Hijo Venga Anda Chaval Venga Juego Venga Juego Venga Juego Anda Venga Juego Cuéntame Otra Anda Pero bueno Chaval Pero nada Este partido Nunca jamás Se iba a ganar Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Se iba a ganar este partido Nunca jamás Nunca jamás Imposible Imposible Ganar este partido Imposible De todas las maneras posibles No había ninguna Ninguna había ¿Qué hace este Kellenburg? ¿Qué haces casillas aquí? En vez de La directiva apretándome A ver cómo estamos Posiciones Terceros Buah Granada metió pepinazo ahora Tenemos un partido menos Si ganamos nos ponemos segundos Hay que ganar el Cartagena No me jodas ¿Os acordáis cuando se decía Que si no se ascendía con este equipo Era una vergüenza? Pues ojo, cuidado No, no Totalmente 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 Toda la razón del mundo Es más Se sigue diciendo Sigo manteniéndolo Lo que pasa es que No sé Sí, sí Y no tira Ni tira ni la pasa ni nada Ni tira ni la pasa A ver ¿Cómo se ve esto? Bueno Bese que no lleve poco Ay, Fideguá La madre que lo parió Sí, miramos ahora el calendario Peña Vamos a mirar el calendario Ahora En cuanto a este partido Miramos el calendario A ver si nos queda jugar Contra los de arriba O cómo va la vaina Pero vamos Si perdemos con el Cartagena Estamos fuerísima No podemos perder Por el Cartagena O sea, hay que ganar El Cartagena No hay más Vamos, vamos Venga Baloninos al Fideo Va, Baloninos al Fideo Nada, tío Metimos a Grajera Y empeoró el equipo Quitemos al André Metimos a Grajera Y empeoró el equipo Macho Bien Memo Salen corto Tienes ahí Tienes ahí a Guille Tienes a Guille delante Tienes a Guille delante Saca, 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 saca Me cago en hasta en super puta madre Manager del Mesa Velardo Fernández Antuña Poco vea golazo, chaval Hostia, que golazo de Vega, loco Hostia, que golazo de Vega, loco Hostia, que charro Hostia, que charro Cuidado, he emparado Pum, pum Al palo y dentro Bueno, vaya golazo Menos lo que fue al palo y dentro Porque si no, era imparable Eres manager del Mesa Y te quieren echar Ya lo que hay Que están locos los porteros En este juego Y Thor Que en esta dificultad Los porteros vuelvense Got Son dioses todos No tienen sentido Ni lógica ninguna Simplemente son dioses Simplemente son dioses Vea golazo, coño Manager del Mesa Si quieren echarme Si Pasille, la realidad Hostia, no sé si traes en fuera de juego ¿Dónde está el balón? No, fuera de juego no hay Qué mal Qué mal la pasaste, cabrón Bien, Josín Madre mía Pase de mierda, coño Hostia, tío Es que los pones Haces una bicicleta Y tropiécense ¿Eso qué, oh? ¿Eso qué, amigo? Amarilla En... Leyenda 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 con el... Con lo de... Juego competitivo O algo así Buena falta esta, eh Muy alta, tío La puta que lo parió Di María Dios Bueno, vamos a preparar cambios, eh Voy a quitar a Grajera Vamos a meter al André Esti Y voy a meter a Diego por Cote Por la velocidad Porque Cote físicamente ya tampoco Tampoco... Van a empezar a entrarnos ahora como aviones O van a intentarlo Vamos, es buena esta, eh Ya dio el balón Bueno, a ver cómo va el balón A ver A lo mejor va bien Sí, guacho No es nada egoísta No es nada egoísta el uruguayo Sí, joder Otro pa' Vega Boom Oye, el Vega Esti Igualmente de 30 goles esta temporada O más Me encantó tu vídeo del Sporting Ganando al Rayo Lopi Aunque me gustó más la victoria A esperar rival Grande la cocha Gracias Vale, vamos a hacer ya más cambios Vamos a aprovechar Afif por Fideo Velázquez por Satanawi Y Gaspi por Santos Venga Hoy Fideo la que tuviste, cabrón Que la sacaste del estadio Venga, te han hecho todos los cambios, gente Minuto 77 Espero que no nos la lían ahora, eh Veo el control orientado de Santos, eh Fue muy bueno Y fijaos que en el partido anterior No controlaba una Pues en este Hizo lo de puta madre Fuera juego Vale, vale Pensé que nos pitaba penalti Bueno, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Va, minuto 87 No encajamos, eh Portería 0, por favor Portería 0 Vale, gol Ortuño, tío Venga ya Un misil desde 57 metros Desde 57 metros No es realista Ya lo sé Que este gol no es realista No voy a meter Ortuño Si misilazo, joder Oh, y otra ocasión más Corner ¿Mañana levantar el país? Sí Va, ya son las 12, tío Uy, cómo entraba, chaval ¡Pum! El Messi-Qatarí, eh Casi, eh Acabó esto, creo ¿Dónde está Vinicius? Ja, ja, ja Vinicius En el último atetín Aquí no está Bueno, buena victoria A ver Clasificación Segundos Jugamos contra las palmas Que está detrás nuestra Vamos a mirar el calendario A ver Nos queda Las palmas Racing Almería Tenerife Ibiza Y Mirandés O sea, tenemos que jugar Tobe contra el Almería Que está detrás nuestra Y contra las palmas Que bien hay apretando Si ahora nos ganan las palmas Se jode todo Pero literal Pero literal Grande pescadero Gracias Está enchufadísimo la liga Sí, sí, pero Está jodido, está jodido Está jodido esto, eh Buah, estoy partido Yo muy a cara perro, eh Rueda de prensa del Pitu Salimos a rueda de prensa Contra las palmas ¿Derrotaréis a las palmas? Los chicos están preparados Hay que subir eso al máximo, eh Que no sé por qué Siempre tan tristes Hoy se enfrentáis a las palmas ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Ganaremos Vamos con confianza Dado el reñido resultado Contra el Cartagena recientemente ¿Cuál es la sensación general Respecto al partido Contra las palmas? Nuestra estrategia funciona Bueno, bien Subió la moral Subió la moral Grande Nacho Subió la moral, gente, va Subió la moral Partido contra las palmas Venga un pelín cansado, eh Pero bueno Venga va Vamos Tienes que ir a Ragorri Y generado quemadísimos, tío No sé por qué Si estamos Estamos segundos En liga Estamos segundos No pedí dinero No gasté pasta Solo fiché libres Saco canteranos Es que no sé Qué más quiere esta gente No No, 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 no Minuto seis No, 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 hombre No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Salimos con la caraja, gente Salimos con la caraja Máxima, peña Salimos con la caraja Máxima, peña Dios Tira desmarque, Vega Tira desmarque, Vega Tira desmarque, Vega Que los tienes fuera de sitio Vamos, Vega Pínchala Guillermo Guillermo, es tuyo Tío, no puede ser, hombre Arby Dios Que te parió Vamos, Guillermo Guillermo Dale, Fide Hostia, qué roto me acabo de hacer Cago en la puta Qué taconazo se sacó ahí, chaval Cabrón En estos momentos Tiene que aparecer Di María Di María lleva sin aparecer mucho, eh Tenéis razón Lleva muchos partidos, eh En la oscuridad Di María Sin goles Sin asistencias Sin magia, eh Sí, sí, sí Tenéis razón Nos están mareando Nos están mareando Nos están mareando Nos salimos de ahí No sé qué pasa Venga, venga, venga Va, intervención Pase por dentro Y pase por dentro Otra vez Vamos, pelo Hostia, vaya Vaya hostia del Sidney, ¿no? Somos una mierda Gente, Carlos, tío Dios Mucha calidad de las palmas, eh Di María el banco Hombre, no, joder Hombre, no Qué confiar Si físicamente estamos como aviones Mira No estamos ni cansados No estamos corriendo No estamos corriendo Venga, venga Velázquez Sí No Un tiro No un tiro No un tiro Guacho No un tiro el guacho, tío No, hombre, no Bien Vamos, 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 vamos Memo, tienes arriba Tienes arriba No Sí, aguille, aguille Venga, Fidín Estira, tú estira No, tío Si va largo el justo El puto control clave Venga, José O Mira cómo presionan las palmas, chaval Están completamente locos Vamos, Cote Ya empezamos con los putos porteros Spiderman Brooks Tío, 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 tío Tío, no me chines No me chines, tío No me chines, oh Por favor, te lo pido No me chines, oh No me vuelvas completamente loco Por favor, oh Por favor Por favor, te lo pido Va, por favor, oh Ya está bien, hombre Ya está bien, oh Ya está bien, oh Ya está bien, un poco Lo de los porteros No se están de coña, oh Vamos a meter a A Dieguín por Cote Nah, que va Que quede Cote Es que de verdad, eh Sí, sí Que ha escurto en las palmas Eso me pregunto yo Vamos, Velázquez Bien, Vega Bien Cruzadina Bien Sí, señor Qué fae El sapu El sapu martí Bien Buena contra esta Sí, bien Venga, cambio Metemos a Saragui, va Metemos a Saragui Un poco de frescura en banda, va Y metemos al gaspi Por guacho, va Vamos, vamos El cachopo Cachopo Vega Sí, señor Venga, joder Que no nos metan gol ahora, hombre Por Dios Vale, Memo Achicando, eh Puede ser buena, eh Hay que jugar de cara y marchar Mira, chaval Y llega Y llega el pavo así Uy, se tira un autopás Y la Virgen Fuera juego Tenemos la última, va Pedro por Laurentino Ah, va La última Saca, joder Imbécil Vamos, Messi Katari Me cago en tu puta madre, André Me cago en tu puta madre Que tropieces solo con el balón Chaval, empate Igual caemos, eh Ahora mismo Nos pasa la Almería Irlanda del Norte Tú, que nos quieres de seleccionadores Partido contra Racing Lucha de costa titular Sorpresa en el once Sorpresa en el once Lucha de costa titular Grande pescadero Ah, no ¿Quién se suscribió? Esto no actualiza Espera, espera, espera Espera, espera Que no sé qué pasa aquí ¿Quién se suscribió? Ancho Grande Ancho Grande Ancho Muchísimas gracias, Gallu Estamos vivos, eh Di María fuera, gente Quita a Di María Un poco de banquillo Al Guajín Un poco de humildad A ver A ver si no se buguea esto, eh Entra Lucha a costa, eh Bueno, vamos Vamos, poco a poco Chill Venga, va, va Esta es buena Esta es buena, eh Otra parada, joder Dios Ponla bien Es buena, es Brooks Pum, es Brooks para adentro con todo Qué tanque eres, macho Qué tanque eres Y bailas samba, chaval Y bailas samba, loco Y bailas samba, Brooks Vamos Vamos Vamos, Brooks Buena, loco El Brooks en verdad este Metió unos cuantos goles importantes, eh Es buena esta, joder No sé si la pasó No sé si la pasó, eh A ver Sí Corner Vamos Vamos, Dazi Yankee Acaba de intentar hacer una chilena ahí Vamos, vamos a costa A costa A costa ¿Qué acaba de hacer a costa? ¿Qué acaba de hacer a costa? Y hace una reverencia a este tío Se acaba de volver completamente loco el Luchi Eo Mira qué golpeo Boom Folía seca, eh Hostia Hostia, qué golazo, loco Vaya golazo, chaval Bien, a costa, joder Me alegra, eh Me alegro por a costa, eh Toda la temporada entrenando a la sombra Esperando su momento Esperando su oportunidad No sé si la pasó A ver si la pasó o no la pasó Sí Qué bien el Luchi Qué bien el Luchi, chaval Bien, Brooks Vale, Luchi Vamos, Luchi Ay, qué control Qué bien el Luchi Vale, Muhaiz Vamos Luchi Vamos, joder, 0-3, chicos Sí, señor Sí, señor A costa, tres partidos, dos goles Como dato, eh No, no, totalmente claro Totalmente claro 0-3 Muy bien, eh Muy bien, eh Ir a Raghorri en estos momentos Hay un emoji De De Ir a Raghorri Y de David Ward Lo tenéis por ahí, eh Bueno, a costa muy bien A costa muy bien Minuto 56 Físicamente está como está La Fís que siga acaparando, eh Ojo Ojo, eh La gente pronunciándose, eh La prensa se pronuncia, eh Cuidado, eh Cuidado No, hombre, no Mateo Sayas No, hombre, no Bueno, vamos a mover banquillo, va Vas, people, guacho Bueno, a costa Para que salga ovacionado Entra el Fideo Metemos a José Y vamos a meter también Al Messi-Katari Venga Vamos, vamos Hay que meter el cuarto, eh No me fío No me fío A ver si no la perdimos Y puedo hacer un poco de magia Sí, sí estaba perdida Nada, portería cero y imposible Y imposible Portería cero y imposible, gente Bueno, se hicieron ahora aquí Cuatro cambios Nos queda uno Uy, uy, uy Cuidado, 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 cuidado Bien, Memo Bien, Memo, bien ¿Qué faz, Guille? Vale, entro Fidewa, eh Entro Fidewa, eh Vale, vamos a hacer otro cambio Vamos a refrescar el El lateral izquierdo un poco Que cote Ya estamos viendo que no están entrando por allí, eh Tarjeta amarilla para Grajera Tiro libre Peligro, eh No, no, no No se retiró, no se retiró No, no Tírate detrás de la barrera Qué bien, Pedro Ay, qué mal, Pedro Qué bien Mierda, Grajera con amarilla Qué buena, coño Vamos a FIF Nada Los pases rasos Qué buena, coño Vamos Uno, tres A ver cómo quedó la Almería A ver cómo quedó la Almería Ahora mismo ya clave Saber cómo quedó la Almería Ya clave y de vital importancia, además Perdió la Almería Pero estamos a seis puntos del Granada, eh Lo de quedar primeros Lo de quedar primeros, jodido, eh El Granada en un pinche party Uff Gente El partido de partidos Iker Bravo está a punto de finalizar Si no nos sentamos a negociar su contrato ¿Cómo, cómo? Quería recordarte que el Que el acuerdo de cesión de Iker Bravo Está a punto de finalizar Si no nos sentamos a negociar un traspaso Permanente el jugador Volverá a su club de origen ¿Qué, Steve Pavo? ¿Qué hacemos con él, o? Ejecutamos la opción Ahora tengo que negociar con él Hay que negociar con Steve Pavo Ejecuta con huevos Ocasional Si no lo cedemos No pasa nada Cuatro años Aceptamos Sueldo Diez mil Y prima Cuarenta mil Bien, ¿no? Perfecto Venga Y chao Si no nos gusta Lo vendemos No pasa nada No, no No pasa nada Si no lo vendemos Operación A, eh La verdad A ver, está mejorando Va a mejorar más Eso está claro Eso está claro Pepe, 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 que es bravo Informe sobre el filial Retirada Retirada Hemos hecho un esfuerzo Para que te quedaras Guajín, te lo digo Te lo digo, eh No me hagas un Villalba No me hagas un Villalba Peña Administramos predicción Se juega este partido Esto es una final Esto es una final, eh Eh, no, no No modifico nada Esto es una final, gente Esto es una final En toda regla Una final en toda regla Hay predicción Luego lo miramos Luego lo miramos, hombre Nos la jugamos, eh Nos la jugamos, eh Chill, chill Dani, chill Primero hay que ver En qué división estamos El año que viene Jugamos en el templo, eh Ambiente de gala En el Molino Gente, vamos allá Bien, acosta Bien Joder, macho Menú dulce rojo Que nos puso Almería Esta madre Bien, guille Maulucci No, 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 hombre Era largo, joder Fuera juego No Mira Maulucci Bien, guajín Bien, guajín Bien defendido Vamos, Guillermo Vamos, Guillermo Vamos, Guillermo Vamos, Guillermo Vamos, Guillermo Por encima Vamos, guacho Es que lo de Santos, tío De verdad 20 y no sé cuántas asistencias Lleva ya 20 y no sé cuántas asistencias Lleva este tío Este un partido El partido de la temporada Probablemente Para el golaveras Y para todo Qué bien, guachelo Qué bien, guachelo Cómo te pegaste Cómo te pegaste con todos, guacho Cómo te pegaste con todos Ahora tienen que salir Tienen que salir, ya Ya tienen que salir Tienen que estirarse un poco Y ahí podemos pillarlos Vamos, Cote Por a juego Sí, señor Esa línea fija Cómo me gusta Qué tramas, Luchi Bien La pierde y la recupera Me gusta eso, eh En un jugador Ay, qué mordida La pegaste, joder Venga, guacho Venga, vale, vale Va, presión alta Mujaíz Es tuyo, eh Te lo comes Te lo comes vivo Siempre Vamos, Luchi Va, guajín Jugamos en equipo Un poco ¿Qué haces, loco? ¿Qué hizo? Se volvió loco Se volvió loco Este Se volvió loco No sé por qué La tiró ahí Fuera Fuera Guacho Pelea la loco Bien, guacho Bien, descanso Bien Bien, gente Bien Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí, eh No nos tiraron a puerta No nos llegaron a puerta Esta gente Qué buena recuperación Qué pena que no pasó Paco te va Bien, Mujaíz Bien, guajín Corta, guacho Vamos ¿Qué tal va a poner, André? Vamos, guachín Era difícil Pero a ver Que intentalo Si me sale Si tiro cruzado Al segundo palo Hostia, que pase, macho Bien Bien, bien, Luchi Bien, Acosta Bien Qué putada de pase, tío Si llegue un pelín más fuerte Bien Bien Cambios Estamos bien Pero cambios Estamos bien Va a entrar José por André Luchi Lo quitamos Corrió mucho Entra el Messi Catarí Y el Fideo Lo aguantamos un poco Lo aguantamos un poco Lo aguantamos un poco, gente Cuando entre el Fideo Hay que darle la bola Es experto en finales Sí, sí Ahí entra, ahí entra Entra ahora, entra ahora Entra ahora Entra ahora En el siguiente En la siguiente tanda Entra Bien, Lille Hombre, no Bien Fuera juego Dios Cuánto tarde en dar el pase Cote No, no No con el molde ¿Qué para dónde el memo? Hostia, qué para dónde el memo Guajes Hostia, qué para dónde el memo Cambios Hostia, qué para dónde el memo Ahora sí Ahora entra Fideo Y vamos a meter a Gaspi también Uf, qué para dónde el memo Y por velocidad voy a meter a A Dieguin Por velocidad nada más 22, 20 En la segunda temporada McClick Y 23, 24 Vale En corto En corto no nos la pueden hacer Bien 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 Bien, poniendo el pecho Bien Hombre, no Bien, Brooks Uf Minuto 81 Melero por Rogerio Buenísima Vamos, Vega Dios, cómo corrió Asiméndez Que no nos pillan, ¿eh? Diego, que te metí para esto Toma, taconazo ¡Uh, cómo nos quisieron cazar! ¡Pumus! ¡Sí, señor, el segundo! Gente, gente, gente Este gol puede valer un ascenso, este gol, ¿eh? Este gol puede ser un gol de ascenso Esto puede ser un gol de ascenso, gente Gaspi Campos Con el exterior clamándola Puede ser un gol de ascenso esto, ¿eh? Qué bien el Messi-Qatarí, qué bien Gaspi Y cómo define Cómo define con el exterior ahí, ¿eh? ¡Bof! Vaya final de temporada de Gaspi, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 señor, Gaspi Sí, señor En el 90, además La rúbrica Cinco goles en 37 partidos Bueno, a ver, pero Muchos entro desde el banquillo, joder ¡Bof! ¡Qué victoria, Peña! Ese es el gol Hostia, cuidado con esta victoria, gente Ahora que pinche un poco el Granada por algún lado Que pinche un poco el Granada por algún lado Y estamos en primera, ¿eh? ¡Grande, Aitor! Hostia, si pincha un pelín el Granada por ahí Seis puntos del Granada Queden tres partidos Sí, tres partidos Y metimos y cuatro puntos a la Almería, ¿eh? ¡Bof! Tenemos de margen un error Un error tenemos de margen, ¿eh? Tenerife Con 44 puntos, tío Hostia, es que estamos en 80 puntos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Bof! Hostia, puse a jugar momentos destacados Y quería poner... Quería ponerlo de dirección de equipo La madre que lo parió Bueno, momentos destacados, gente, venga Van a ser en ataque y en defensa Verás tú qué show esto ¿No puedo ir a la simulación? No Verás tú esto, qué show, ¿eh? En ataque y en defensa A ver Esto qué día, en ataque o en defensa En ataque y esto, ¿no? Pues vale Vale, 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 vale ¡Eh! 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 Repartimos puntos, es verdad Repartimos los puntos aquí de la predicción Que se me olvidaba, perdón Ganamos 1-2 ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No sé qué hice, pero ganamos 1-2 No sé qué cojones hice Nada, macho, el Granada no afloja, ¿eh? El Granada no afloja Madre mía, chaval No sé qué coño hice, pero el Granada no afloja Ibiza ¿Y contra quién? ¿Y contra quién coño juega el Granada? ¿Podemos verlo? ¿Calendario semanal? No, estoy hielo de... Granada juega Contra Racing Y contra Lugo Racing y Lugo Estamos en primera Estamos en primera Estamos en primera Estamos en primera Perdió Almería Estamos en primera Estamos en primera Estamos rigurosamente en primera Estamos en primera Rigurosamente en primera Ahora mismo ya Acabamos de conseguir el ascenso porque pinchó la Almería, chaval Completamente histórico esto Completamente histórico Completamente histórico Se consiguió por fin Joder Hostia, qué bueno, macho Hostia, qué bueno, tío Na, 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 na Na, 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 na Historia Se va a retirar Cali Cali titular Titular Se retira el Pichu Pichu titular Bravo a jugar Bueno, Bravo por lo menos convocado Luchi Luchi convocado Va, va, va Va, 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 va Eh Historia Eh, historia, eh Historia, eh Historia auténtica, eh Eh Se logró el ascenso, joder Hostia El partido contra la Almería fue la clave Los hundimos Psicológicamente los hundimos Y Cali capitán, eh Entra y brazalete Cuidado Na, y al palo en la primera Na, y gol de Vega No, y gol de Santos Santos igual acabó el año con 15 goles o 16 también Con la tontería Na, 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 na Na, na, na Y va a dar una asistencia ahora Si, si va bien el juego da una asistencia Mira que, mira que remate de escorpión había hecho Que emparadón, eh Na, 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 na Cali izquierdo, chaval Y Pichu, eh La despedida Na, y otro Na, 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 na Que vamos a acabar con una goleada, gente Vamos a acabar además goleando En el templo No pinchará al Granada, eh Quedábamos primeros Nah, no pinchará No pinchará Cago en la puta, tío Vamos para primera, chaval Vamos para primera Era fuera de juego, eh Pero, si, si Era fuera de juego Era fuera de juego Perdería la Yao A ver Na, na, na Muy loco esto, eh Por un Sporting libre de Lopi En primera Lopi Vete ya Pero bueno ¿Jugarás en primera? Claro Claro, joder Uy Uy, cuidado Que nos marcó Berg Cuidado 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 Y perdimos el derbi 5-0 Esta temporada, eh A Vega lo sacarán rojo Por ir desnudos No, no Team of the Year Totti, totalmente Totti Un Totti Otro de Vega Va, Vega 30 goles Vamos a mirarlo ahora, eh Vega 30 goles Igual pasó de los 30 goles Bota de oro, Vega Claro, ahora hay que llegar a Champions Y el objetivo Vega pasó de los 30 goles Igual, eh Vamos a mirarlo ahora, pero ¿Para dónde el Pichu? Grande Pichu Bien, joder Bien, joder Va, de locos, eh Tira un desmarque Tira un desmarque, joder Tira un desmarque, Vega Que te la pongo con Santos ahí Era falta Era falta Para don chaval Para don chaval La reestructuración del equipo ¿Hora qué, chavales? La locura que vamos a tener que hacer aquí Dale, Kali Una última levantada Joder Dale, Kali Una última levantada Por querer hacer una levantada Me metieron igual Eso pasa por Tuntu Y Kali con Amarilla Buena Kali, buena Buena Kali Acosta se merece minutos Gaspi se merece minutos Gente Laurentino se merece minutos Chill El viernes reaccionando Sporting Levante No, voy al Molinón Oh Dani Y el representante de Engonto Si, si Es gol Va, me he parado Moscote Joder Y la echemos fuera nosotros Hombre, no me gustaría perder este partido No me gustaría No me gustaría Que pasase alguna tontería aquí Qué clase de remate Fue eso Qué pasa, Willy Me gustaría meter otro gol La verdad Vamos, Luchi Vamos, Luchi Vamos, Luchi Hostia, Laurentino aquí Chaval, Snoop Dogg Demasiado cruza Soy de Levante Pero el templo es muy grande Ese campo Va a ser partidazo Totalmente, Juan Va a ser un partidazo Entre los dos equipos de segunda Que están en copa Cuidado Cuidado Vamos, Gaspi ¿Qué tal, Lekris? Pues bien Acabo de subir al Sporting Así que bien Bien, Gaspi Bien, Gaspi Uf, era buenísima Va, victoria bien 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 Sí, 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 sí Chincho, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué pasa? A ver Ochoa Pero si acabamos de subir Esto está mal O sea Acabamos de subir a primera Y están diciendo Que necesiten algo Pero, Gallo Que subimos a primera Joder, macho El Granada ¿Qué o? El Granada ¿Qué o? ¿Lo del Granada ¿Qué? ¿Lo del Granada ¿Qué o? Pepe Vidal Si quiere marchar Pepe Vidal A ver Para el primer equipo Ramiro Carrasco Ramiro Carrasco Para el primer equipo Acabaremos subiendo A todos Iago Ponce Para el primer equipo Esteban Navarrete Para el primer equipo Pedro Sánchez Y Germán Rubio Pedro Sánchez Hay que subir Vamos Y Germán Rubio 52 52 jugadores En la primera plantilla Bien, Tincho Bien Bien, joder Bien Enhorabuena ahí 60.000 pagos Guapísimos, joder Chat del jugador Me encantaría tener la oportunidad De jugar una parte En el último partido En casa De ese modo Podría despedirme De los aficionados Espero que sea posible Hombre Hombre Pichu Faltaría más Por favor Faltaría más Pichu Faltaría más Pichu Vas a jugar Lo que quieras Compañero Vas a jugar Lo que quieras Pichu 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 titular Todos los que menos jugaron Van a ser titulares Acosta 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 El Messi Qatari Astri Va a debutar Esti va a debutar No sé en qué momento Pero va a debutar Vamos a tener El Guajin Este también Vamos a tenerlo aquí Preparado Es más Vamos a tener A Vidal A Vidal En banquillo Pasei el cambio Royu Royu Pichu se retira Pero llega Vidal Van a debutar Esti partido Vidal Sánchez Navarrete Va a debutar Es que me jode Quitar a Vega Lo siento Gaspi Esti partido Que te espero Van a debutar Navarrete Y Bravo Bueno Bravo va a jugar Sánchez va a debutar Vidal va a debutar Y Es que Que nada más Di María dentro Di María por la Orentina Venga El doble pivote Que aguante Vamos Royu Ovación a Pichu Eso es Eso es Eso es Es más Vamos a simular el partido Y vamos a hacer el cambio Deja todo el partido del Pichu No hasta el 80 En el 80 Hay que quitarlo Hay que quitarlo Para que lo aplaudan Pero a él solo En una ventana A él solo En una ventana En una ventana Él solo Eso oye Eso oye Marc Cártide Mira que paradón Del Pichu A bocajarro Mano a mano Va Y salvando Y salvando Oíste Y salvando Salvando Pichu Está debutando Bueno Y a Cali A Cali también Vamos a quitarlo A los dos Hay que gastar Una ventana Para triple cambio Y dos ventanas Para Una para Cali Y otra para el Pichu Sí A Jorge Montesío Uf El 38 Acosta Buscándola Bien Cali Chaval Al corte Mira Pichu Pichu jugando con los pies Y se la pela Triple cambio El descanso Y luego Les doy Dos ventanas Mexicatari Ya la pararon Ya la pararon Uy O el del Mexicatari Chaval Nah De locos Oye El Mexicatari Cayó bastantes boques Aquí me parece a mí Al final de temporada O fue cosa mía No sé Igual fue cosa mía Lopi Pichu Tienes Tienes cara Peléme Mañanero Sí, sí Pues te cora yo Madre mía La una menos 20 Y yo aquí Vale Triple cambio En la ventana esta Entra Sánchez que debuta Bravo Y Di María Y nos quedan dos cambios Que van a ser Brux Y Vidal Por Pichu Y Cali Eso es Eso es No, no No pasa nada Si pasa algo No pasa nada Hombre No creo que pase nada Bueno Vamos a entrar al partido Vamos a entrar al partido Y vamos a preparar ya El cambio del Cali Vale Vamos a preparar el cambio del Cali Gente Quiero que todo el mundo Te he preparado Para este cambio Buena Pichu Bien Pichín Bien Bien Pichín Vamos Guille Bueno 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 el Cali Chicos Se va Cali Se retira Cali Izquierdoz Gente Se va el Cali Entra el asesino Este Yankee Volvemos a la simulación Va Acosta demostró más que a FIF Y jugando mucho menos Si eso es verdad Hay que reconocer que Acosta estuvo ahí cuando No creo que Pichu se retire con una portería a cero Sería increíble Sería increíble Con lo que nos costó hacer porterías a cero Uff Perdón Va Pedro Vamos a intervenir Porque esto va a ser un golazo Os lo voy a decir Como va a ser Voy a levantarle Y voy a meter un golazo Bueno En mi cabeza era espectacular Vamos a preparar el cambio Gente El momento del Pichu Cuando salga la pelota Pichu Colgará las botas Los guantes O lo que cuelga el portero Y debutará La próxima perla de la cantera El portero que está llamado A ser el sustituto En la selección de México Del Memo Ochoa Buf 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 el taco Nazú de Di María Y la falló Pichu se va Gente Pichu se retira Del fútbol Ahí está Ahí está Ahí está gente Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue Se fue Y el Cali chaval Subiendo el equipo A primera Estos guajinos Cuando Memo se fue Con la selección ¿Quién quedó ahí? Con 56 de media El Pichu Nada de locos Cerramos el año Con el porterío a cero Y ganando Edu Hasta Jairzinho Anda Hasta Jairzinho Edu Nada de locos Premio del torneo Ahí está Ahí está Iván Cuellar Cuelga las botas Ahí está Ahí está el Pichu La última actuación De Iván Cuellar Ante su afición Marca el fin de una era En el Sporting Parece que el jugador De 39 años No tiene el cuerpo Como para aguantar El estrés De otra pretemporada He tenido una carrera Fructífera Pero ha llegado El momento de decir adiós Y ceder el testigo A los jóvenes Ha dicho Máximo goleador Alexis Vega 33 goles En 40 partidos Cuidado Se anuncia El jugador de la competición Jansson Del Cartagena Portero Del torneo Guillermo Ochoa Mejor portero De la temporada Cuidado Equipo de la competición Vamos a ver El once ideal Ferreira Gutiérrez Mujahid Arbilla Palacios Lázaro Quebe Viera Rojas Vallejo Estuani Del Sporting Solota Mujahid No entiendo nada No entiendo nada Gente No entiendo nada Imposible Estadísticas Vega 41 partidos 33 goles 10 asistencias Santos 43 partidos 16 goles 25 asistencias Di María 11-12 Velázquez 5-11 Campos 5-3 Brooks 4-1 Hombre por favor Hombre por favor Si Premio del torneo Pero no lo ponen en el once de la liga Si Exactamente Nada Muy loco Muy loco Muy loco Muy loco Y ahora a preparar A preparar el equipo Para primera A preparar el equipo Para primera Guajinos A preparar el equipo Para primera Robada Vega Totalmente Totalmente A Vega y a Santos Joder Tío Si entre los dos hicieron 70 goles Entre goles y asistencias Y la de su puta madre Y la directiva china Fijaos arriba La directiva está china Está china la directiva Ahí arriba Para y para allá Está china la directiva Yo alucino Subimos el equipo Y están chinaos ¿A cuántos? Al final ¿Cómo quedamos en la clasificación? Para Para Manager del mes El P2 A 6 puntos La Granada 95 puntos ¿Cómo quedó el Oviedo? A ver cómo quedó el Oviedo El Oviedo A las puertas del playoff A ver la promoción El Elche sube Promocionando Promocionó el Elche Chaval Ganando al Girona Y en primera ¿Quién bajó? A ver quién bajó De primera Campeón el Madrid Empató a puntos Colbarça Y a 3 puntos Del Villarreal Rayo Eibar Y Alavés Bajaron Ahí está Ahí está Un saludo Alejandro Muy buenas Un saludo Buf Información Recuperado Jugador recuperado Tras la cesión Ahora se va a liar Ahí un petate De la hostia Claro Vuelven Vuelven Varios jugadores De cesiones ¿Y qué pasa aquí? Esti chinao Pero si estamos en primera Esti se volvió loco Esti se volvió loco No te sorprenderá Que no estemos satisfechos Con los resultados De esta temporada No hemos conseguido Varios objetivos Y por lo tanto Nos hemos quedado A las puertas De lo que esperábamos Conseguir tanto dentro Como fuera del campo Esperamos un nivel De compromiso Mucho más fuerte Y mejores resultados Aún así Creemos que te mereces Una segunda oportunidad Pero chorbo Si os acabo De subir a primera Esta peña ¿Qué? Esta peña ¿Qué? Esta peña ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Pero qué queréis? Pero si acabo De subir Pese en los derbis El 5-0 Sí señor Cevezda El 5-0 Del derbi Nos jodió Sí, sí, sí Va a ser por eso Sí, la copa del rey Me cago en 10 Empieza el baile aquí Empieza a desfilar Peña aquí ahora Madre mía Ahora esta locura Me cago en 10 Compitiendo con los Wolves Con Fulham Y la Virgen Ya Me cago Bueno amigos Se prepara Se prepara Copa Internacional Informe sobre el mercado Cambio de fecha Atlético de Madrid Sporting Puf Que mato ahora Que jaleo Amigo ahora Que jaleo Papasón Que jaleo Papasón Mira que pila basura Tenemos por aquí metida Ay mi madre Ay mi madre Pablo Torre Está en 76 ya Tenemos Meca mira Uros Cuidado Amigos No queda nada No nos queda nada No nos queda nada Que preparar aquí todavía Madre del amor Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso En fin Que muchísimas gracias Por estar aquí Que muchísimas gracias Por acompañarme en el ascenso Los que lo veis en Youtube Muchas gracias por verlo también en Youtube Recordad que los que veis en directo Tengo canal de Youtube Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo sorteos en Twitter Y en Instagram Tengo sorteos aquí en Twitch Para los suscriptores O sea Mañana 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 Pero bueno Iremos viendo Hay que empezar la segunda La tercera temporada En primera ya Y hay que limpiar aquí la casa Hay mucho que limpiar Hay mucho que limpiar Pero bueno Voy a dejaros con Pereira Vaya tarde que ye Tío Yo mañana madrugo Me cago hasta en la puta madre Que lo parió Pereira Que está por ahí por el mundo Haciendo no sé qué En fin CR7 Y Rayda Baptiste CR7 Igual se retiró ya también Habrá que míralo Amigos Mañana más y mejor Chao 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 Chao